que todavía no nacía cuando nosotros estábamos armando todo este cuento y dice yo quiero estar ahí, quiero cantarle a la gente porque a través de la música se entregan mensajes, ¿verdad? Y este muchacho talentoso es el primero que abre los fuegos en cuanto a cantar y a deleitarnos con aquello. Señoras y señores, preparémonos para recibirlo como corresponde. Y como es el primero, hay que recibirlo con harto punch, harta fuerza y aplausos prolongados. El Hip Hop presente, aplausos para puños en alto. Gente hermosa, muy contento de estar el día de hoy acá presentándome frente a ustedes. Mi papá y mi abuela que hasta el día de hoy sigue viviendo acá en la Jaime Zaguirra así que muy orgulloso de poder estar rapeando y celebrando estos 50 años. Un aplauso para ustedes mismos, pobladores que se organizan y son capaces de levantar en sus espacios públicos estos eventos sociales. ¡Vamos arriba! Solo se trata de contar la realidad, en el barrio, en el barrio. Solo es eso. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 saltando, 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 saltando. Yeah, saltando, 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 saltando. Dónde están los jóvenes. Vamo' a disfrutar, mi gente hermosa. Ya este pendejo fui un ignorante. No me daban cuenta de lo importante que es el detalle de tirar a basura, a la calle, mierda, cultura, que no resta como animales, a veces re como nadie, no me quiero creer, Superman, Capitán, Planeta, Juan Man, ni menos Tarzan, pero la realidad me pide que vaya contra la ley, como lo hice por Hidro Aysén, parreando, moliendo decreto, proyecto contra tu ley, león el cambio derroto, lo impuesto, sistema incorrecto desde antes de nacer, no critico al resto, vivo distinto, el conocimiento permite escoger. Todo está en nuestras manos, en la mentalidad y la disposición de querer cambiar, el camino y el destino, donde vivo, es mi forma de caminar. Todo está en nuestras manos, en la mentalidad y la disposición de querer cambiar, el camino y el destino, donde vivo, es mi forma de caminar. Y entramos en guerra, siembra la madre tierra No vomites la verdad, pues tírate cuenta de tu poder La vida no es eterna, generaciones no merecen crueldas La inconsciencia de esa creencia, disfrutada por día ayer Me delvigo de los retratos, fundando un falso Banquero falso, metales al paso, mercado negro Trabaja arrasando a puro falazo ¿Qué pasa guacho? Tira tu paso, con fuerza guaso Al desinformado le falta un charchazo Formando lazos, sin cadenazos, con determinación y fe Todo está en nuestras manos, en la mentalidad Y la disposición de querer cambiar El camino y el destino Donde vivo, es mi forma de cambiar Todo está en nuestras manos, en la mentalidad Y la disposición de querer cambiar El camino y el destino Donde vivo, es mi forma de cambiar No me creo hippie, solo entiendo que tengo que sobrevivir No me traigo un discurso de onda friki Hay que despailar a todos los fifi La realidad no es como la vive Ricky Ricón Por eso prefiero pelear como Donkey Kong Con un manotazo lleno de flow Primero cambio yo y luego exijo al mundo Yo me sumo a esa gente Muchas gracias Con mucho respeto la verdad Muy contento de estar acá Espero ser un aporte y que la puedan disfrutar Se la puedan vacilar Vamos nomás Este temita Yo se lo quiero dedicar a mi hija que tiene cuatro añitos Mi princesita Pero por supuesto que se lo voy a dedicar a todas las princesitas de papi día acá presente Y no solamente a las niñas, también a los niños A los carones, a los niños que son tan importantes Son el legado Ellos son nuestro futuro El futuro de como queremos en la sociedad Siente el paso Ese latido que tiene tu corazón El que tiene toda, toda la razón Para que le presten mucha más que la atención Siente el paso Ese latido que tiene tu corazón El que tiene toda, toda la razón Para que le presten mucha Para que le presten mucha más que la atención Tienes energía pura Verte no hay duda Forza y ternura Qué carácter Me impregnas por dura Ganas de luchar Contra lo injusto Mételes, 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 mételes Se baila espacial Cántame, 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 cántame un poco más Esta es la que hay Sonido hermoso Ya me he decidido con femina Vino aquí sin caer en el post Solo sácale la vista Solo es para mí Princesita hermosa Todo lo que hago es por ti Es un sueño justo Vocación y punto Tu opinión La que vale para mí Sube, sube De alegría Hija, solo sube Júntate con lo que apuño La vida sube Y a la mala vibra A la que sude sude Música contribuye Seré un león en tu piel Siente el paso Es el latido que tiene tu corazón El que tiene toda, toda la razón Para querer preten mucha, para querer preten mucha más que la atención Siente el paso Es el latido que tiene tu corazón El que tiene toda, toda la razón para que le preten mucha, para que le preten mucha pa' gelar. Tú eres mi princesa, no te imaginas lo que se esconde dentro de mi corazón al verte. Tendrás tus propias alas y te irás, tú te guiaré. Muévelo, mami, todo lo que hago es para verte así feliz. Si te molesta, golpearé como un mojante Dalí. Cuando se trata de ti defiendo, un mejor que garis a ti. Todo de papi, ten presente, que humo tú lo dices, yo también estamos pa' siempre. Que me gusta ver cómo eres de inteligente, expulsa a todos los hipócritas que se acerquen. Mira, mira los de frente, que te escuchen fuerte. Como tú lo dices, yo también estamos pa' siempre. Me gusta ver cómo eres de inteligente, expulsa a todos los hipócritas que se acerquen. Mira, mira los de frente. Siente el paso, es el latido que tiene tu corazón. El que tiene toda, toda la razón, para que le presten mucha, para que le presten mucha paz. La tensión, para que le presten mucha más que la tensión. Para todos los niños presentes el día de hoy, mi gente hermosa. Y aquí, con este temita me voy a despedir. Agradezco el espacio, si vienen artistas maravillosos que van a estar presentes, celebrando con ustedes. Muchas gracias por los aplausos. Puños en alto, ese es su nombre artístico. Démosle un aplauso más cariñoso. Necesitamos más fuerza, más energía sobre este escenario. Así que se queda con nosotros, puños en alto. Y los aplausos de ustedes, por supuesto. Adelante. Dos, dos. ¡Suscríbete! 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 Gracias Ricardo Muchas gracias Me ha sorprendido Lo conozco de chiquitito Me ha sorprendido este muchacho Muy bien Ahora yo voy a llevar a mi hija Allá a los juegos Vamos a comernos algo rico Disfrute de esta tarde Preparada para ustedes Y toda la Jaime a Izaguirre ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Sí Bien Público participativo Me encanta Esos que tienen ganas De pasarlo bien Que uno dice Poto y se ríen Pero no lo voy a decir No lo voy a decir En cuanto a la música Ya hemos Aplaudido y disfrutado Del Hip Hop Y aplaudimos a Puños en Alto Todos los artistas Que se van a presentar Que ya se han presentado Como en el caso De Puños en Alto Usted se mete en Facebook O busque en este caso En YouTube Y aparecen Yo les voy a comentar De un artista Que ya está sonando En la radio Que va Por el lado romántico De la música Tiene un tema Llamado Lento Escúchelo Y se va a volver A enamorar Y él nos invita A cantar También nos vamos A tomar De la manito Y disfrutamos De esta tarde Preparada Solamente Para nosotros Los que estamos aquí Y los que nos están viendo A través de las Redes Sociales Señoras y señores Volvemos A la música Y le vamos a dar Un tremendo aplauso De bienvenida A quien Quiso estar presente En estos 50 años Nuestro Prepare los aplausos Para darle La bienvenida Y agradecer Su presencia A Roy Vargas Sobre el escenario Con los aplausos Ustedes Nuevamente Roy Vargas ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Cuando tú me miras Se me suma el corazón Tengo en ti Talento el corazón Y el silencio Tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo Llevió Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Hace fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Bailando Con los aplausos Con los aplausos Me estallé pequeño Tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con tu filo Se fría Se sonrisa Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Cómo dice arriba? Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda logra Y la manita suave Mirense mi gente Así Son 50 años Vamos, dale Tú me miras Y me llevas Otra dimensión Tus latidos Aceleran A mi corazón Qué ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia De tu olor Bailando 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 El cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Nuestros Abrazad Amigo Bailando para contigo tener contigo una noche arriba la mano Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó. No sé, ¿qué te gusta a ti? Menciona a cualquier cantante. Camilo Sesto. ¿Alguien le gusta a Camilo Sesto? Levanten la mano. ¿Qué otro cantante? Ricky Martin. ¿A quién le gusta Ricky Martin? Chayanne. ¿A quién le gusta Chayanne? A ver, arriba la mano a quién le gusta Chayanne. Ok, vamos a hacer una cosa. Aplausos por Camilo Sesto. Ok. Aplausos por Ricky Martin. Aplausos por Chayanne. Tengo duda, tengo duda. Aplausos por Ricky Martin. Aplausos por Camilo Sesto. Aplausos por Chayanne. Ok, vamos a cantar una canción de Lucho Jara, un gran cantante nacional. ¿De verdad le gusta a Ricky Martin? O sea, a Chayanne. Yo conocía a Chayanne. Es guapo Chayanne. Es rico Chayanne. Es grandote Chayanne. Lástima. Para todas las que discuten a Chayanne. Pero quiero escucharlas. Y que me ayuden a cantarlo. ¿Ok? Dale. El grito de las chicas solteras está tarde. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿De dónde vengo y a dónde? Que imaginé, la vida sin ti. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he metido, nunca te he escondido Nada sana Siempre me tuviste cuando me necesitas Nadie mejor que tú sabrás Quedé todo lo que pude dar Me ayuda Ahora tú te vas así como sin nada Y tú te vas Acordándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo te pierdo entre la nariz Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y ese amor que me jurás Y tú te vas Y tú te vas Así como yo te puedo amar Que se escuche esta Plaza Italia Y ahora tú te vas Y 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 yo te pierdo entre la nariz Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas No Esta canción salió en una novela Y si la escuchas, ah, ese weón que la canta Es ese mismo No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero morir Que no soy despadiente Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una luta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo con malicia Lléneme de tu sonrisa el corazón Al ritmo de... Se la saben, dale arriba Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, niña linda, no me dejes Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Y el grito de la mujer es soltera ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas más guapas esta tarde? ¡Allá! La música es adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego Tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me desasento Ay, llévame despacio que no hay prisa Ve dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, llévame sin miedo con malicia Lléname de tu sonrisa Yo le voy a entregar un regalo ¿A quién le cuente más fuerte? Dale Lento Báilame lento así con todo sentimiento No me dejes Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila contigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Y las palmas arriba mi gente Lento Me lento así con todo sentimiento No me dejes Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Baila conmigo hasta que vea salir el sol Baila conmigo hasta que vea salir el sol Muchas gracias ¿Cuántos temas, Roy? ¡Baila! Escuché que quieren escuchar Camilo Ceto o no ¿Cuántas mujeres solteras de verdad? Mujeres solteras ahí esta tarde Levanten la mano La verdad Allá Mira, la tienen amarradita allá Yo voy a hacer una sola pregunta De todas las chicas solteras Algunas de las que está presente ¿Quieres ser mi amante? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Pero sin amor Las palabras solteras que tienen valor Las que salen del alma Eso tiene verdad Y en mi alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Dame un beso Un amor como el mío Un amor como el mío No se puede acabar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Y estando lejos te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque ese amor no es un juego ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir Llegar o morir Tú eres el bien No es cierto No es cierto Yo necesito saber ¿No? Me dame un beso, sí Si quieres ser mi amante Dice Sueños que son amor Son sueños que son dolor Si yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Dice Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Se te está inspirando Se te está acercando Esa química que se produce Nos está tentando ¡Dale! Poco a poco, lentamente Se produce el deseo de tenerte Poco a poco, lentamente Ya nos vamos olvidando de la gente Caliente, caliente Y vos, y vos Caliente, caliente Se siente Y las palmas ¡Arriba! Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo ¡Arriba! ¡Arriba! Poco a poco, lentamente Si te está inspirando Si te está acercando Las cosas químicas que se producen Se está tentando Poco, 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 poco Poco, 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 poco Si te estás mirando Si te estás mirando Si te estás acercando Se siente, se siente, caliente, caliente Y las palmas arriba Quiero que se escuche esta frase inaria, dale Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Dale, dale Óyeme, óyeme Quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Muchas gracias, que les vaya bien, chao Señoras y señores, los aplausos Él es Roy Vargas, a quien le agradecemos su presencia en esta tarde de sábado 8 de diciembre En los 50 años de la Villa Jaime Izaguirre Muchas gracias Roy Aplausos porque él también dijo quiero celebrar con usted Nos trajo la música romántica Su tema lento Chayanne, Camilo Sexto, Noche de Brujas Y si alguno de ustedes conoce cómo desenredar un lente de una cinta Que me acompaña al escenario rápidamente Ya Pongan atención Puños en alto Roy Vargas Los dos primeros artistas en esta tarde De celebración de los 50 años de la Villa Jaime Izaguirre Pero hay algo muy importante que yo voy a destacar Y lo vamos a hacer durante toda, toda esta tarde Desde que se comenzó con la idea Que ya también vamos a conocer quién es el gestor de esta tremenda idea De celebrar de esta forma los 50 años Comenzaron las malas lenguas a hablar respecto a la parrilla artística Y permítanme contarles que todos los artistas Los dos primeros Y todo lo que venga de aquí al final Van a subirse a este escenario Lo voy a recalcar Pongan mucha atención Completamente gratis Solo el hecho de estar acá esta tarde Nosotros se lo vamos a agradecer enormemente y por muchos años Y a todas esas personas que en forma mal intencionada Han hablado de una cantidad de plata y cosas por el estilo Que se ha invertido Reitero, todo esto ha sido gracias a la generosidad de cada uno de los artistas Y también en esto hay gente involucrada que ha hecho todas las gestiones Entonces, como nosotros somos agradecidos Y lo vamos a seguir haciendo durante toda esta tarde Le vamos a brindar un aplauso a todos los artistas Que ya estuvieron y que estarán en esta tarde Agradeciéndoles el hecho de estar aquí Y costo cero Costo cero Repito, esto ha sido para ustedes con entrada liberada Y ningún artista ha cobrado, permítanme el término, un puto peso Gracias por supuesto a ellos Y también a todo el comité organizador de este evento De los 50 años de la Villa Jaime Izaguirre Quizás mencionarlos uno a uno sería muy largo Pero si le diéramos un aplauso Cada uno de ellos que conforma este comité se los va a agradecer Ese aplauso muy cariñoso, muy prolongado Para todas las personas, vecinos nuestros Que formaron parte de este comité organizador De los 50 años de la Villa Jaime Izaguirre Entramos primero con el hip hop Y después nos fuimos inmediatamente a la música romántica Reitero, ¿no es cierto? Roy Vargas con Chayanne Camilo Sesto Su tema Lento Y con Noche de Bruja Porque comenzamos Piano, Piano, Balontano Ya De menor a mayor Con ritmo Recuerden ustedes que esta noche termina Con la música y los éxitos de la sonora de Tommy Ray Para los incrédulos Que ya cuando va a venir el hombre que viste de blanco Que es uno de los grandes humoristas de nuestro país El embajador de estos 50 años Ya está con nosotros Ya está junto a nosotros Ya viene a actuar Bombo Fica También tendremos a tres talentosos humoristas Impact Show Ya estará con nosotros Vamos a retroceder en el tiempo Y a reencontrarnos con la música de la nueva ola En la voz de Wildo Ojo para quienes disfrutan de esa música Ahora, si usted tiene un paladar fino Obviamente, siendo joven, la va a disfrutar igual La música chilena no puede estar ausente Tendremos dos grupos folclóricos dentro de un ratito nomás Así que si usted trajo su pañuelo Recalco Cuequero Cuequero No coquero Cuequero Entonces puede bailar ahí con su compañera Su señora Con su polola Con su amiga Con esa vecina que usted mira como a una hermana Con ella puede bailar también la cueca y algo más Listos para seguir la pachanga Listos para presentarles a este tremendo grupo Que se está ya instalando en el escenario Ahora, la historia dice que En su video subido a YouTube Tiene, no miles, millones de visitas Y nos invita a algo que es muy nuestro ya A hacer un asado Tiene más historia que contarnos a través de la música Usted, llegando a la casa, hace el siguiente ejercicio Prende el computador Busque en su teléfono Y va a salir ahí Hagamos un asado Ya se los voy a presentar Para que ustedes los aplaudan Pachanga, música, alegría Señoras y señores Démosle la bienvenida Con un aplauso muy cariñoso A ¡Pare Gozar! Hola, hola, hola Ahora sí ¡Pare Gozar! ¡Aplausos! Eso, mi gente ¡Qué linda fiesta en esta tarde! Arriba las manos, a ver Quiero que la Jaime seguí Eran prendidos los seguidos A ver Más pistas más hechas, por favor Te tengo loca ¡Cómo te tengo, te tengo loca! ¡Cómo te tengo, te tengo loca! ¡Cómo te tengo a un crazy crazy! Te pasaste, a las cuatro de la mañana me llamaste La media acuática que armaste Te pasaste, te chalaste, te rayaste El medio mono me pintaste Te pasaste, pa' dónde ando tú me andas ahí espiando Para ver con quién me andaba yo juntando A veces que la nunca te andaba vegando Te pasaste, te tengo loca Como te tengo loca Como te tengo loca Como te tengo crazy crazy Como te tengo loca Como te tengo loca Como te tengo loca Como te tengo crazy crazy Vamos a eso, arriba, arriba A la palmitas Sabroso, sabroso Como te tengo Ay, que rico Que sabroso Te pasaste A tu amiga Le decía que tú a mí no me pescabas Y te ponías dura cuando yo pasaba Eso sí que tú no lo contabas Te pasaste, te tengo loca Como te tengo, te tengo loca Como te tengo, te tengo loca Como te tengo crazy 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 Te tengo loca Como te tengo, te tengo loca Como te tengo, te tengo loca Como te tengo crazy 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 Vamos arriba, palmas, vamos. A ver dónde están los que bailan acá. Me dijeron que no puedo bailar acá. Vamos, las palmitas. La Jaime Izaguirre, ¿cómo dice la Jaime Izaguirre? Vamos, la Jaime Izaguirre, vamos arriba. Te tengo loca, como te tengo, te tengo loca. Como te tengo, te tengo loca, como te tengo, crazy, crazy. Te tengo loca, como te tengo, te tengo loca, como te tengo, crazy, crazy. Una más, dos. Te tengo loca, como te tengo, te tengo loca, como te tengo, te tengo loca, como te tengo, crazy, crazy. Te tengo loca, como te tengo, te tengo loca, como te tengo, te tengo loca, como te tengo, crazy, crazy. Simple o le vete, te tengo loca, punto com Simple o le vete, te tengo loca, punto com Te tengo loca, punto com Simple o le vete, te tengo loca, punto com Simple o le vete, te tengo loca, punto com Te tengo loca Eso Muchas gracias Muy bien, muy bien, chiquillo Vamos ahora con... ¿Cómo están, chiquillo? ¿Están pasando bien? Todo de pies para bailar, chiquillo Nos vamos para la playa, cabro Vamos arriba esas manos Está bonito Vamos arriba las piernas Vamos Y nos vamos para con hoy Oh, eh, oh Oh, eh, oh Y con los cabros Oh, eh, oh Nos vamos para la playa Oh, eh, oh Hace calor Nos vamos para la playa Ponete la chala Y venga la toalla María José Hace calor Nos vamos para la playa Ponete la chala Eso Y venga la toalla Bajemos en la playita Vámonos a bañar Las chicas se pasean en el bikini junto al mar Ponte bloqueador o te vayas a quemar Te vayas a insolar Ay, ay, ay Juguemos la paleta y vamos a gozar Llegamos a la caleta Chantamos un mariscal Un caldillo con hombro para rematar Con vista al mar Con vista al mar Hace calor Vamos, todo arriba Nos vamos para la playa Ponete la chala Arrega la mano Y venga la toalla María José Hace calor Hace calor Nos vamos para la playa La playa Ponete la chala La chala Y venga la toalla Y con los cabros Nos vamos para la playa Y los mismos patongol Sale una machaquizo Y con los cabros Nos vamos para la playa La baldita sol no se te vaya a volar A una vieja te vaya a pitear Ay, llena de arena la vaya a dejar Te van a retar Te van a retar Por la tardecita salimos a caminar Por la costanera y la feria artesanal Preguntamos precios y no compramos na' No compramos na' Terrible caro está Mi, 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 mi Hace calor, nos vamos pa' la playa, ponete la chara y me caes la toalla. Hace calor, nos vamos pa' la playa, ponete la chara y me caes la toalla. Hace calor, hace calor Nos vamos pa' la playa, la playa Pónete la chala, la chala Y venga la toalla, toalla Hace calor, hace calor Nos vamos pa' la playa, la playa Pónete la chala, la chala Y venga la toalla, toalla Hace calor Gracias chiquillos Golosa, golosa Vamos pa' la playa, la chiquillos A bailar, a desordenarse Parigosa, golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Golosa, 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 golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Golosa, golosa Me tení enfermo Me tení histérico Te vas ahí peinando Mirándote al espejo Yo te preguntaba Y tú me engrupías Y ni te arrugabas Cuando me mentía y mentirosa Porque te llama el Lucho Con el jefe, Nelson, Gerardo Tito, Rolando Ernesto, Gilberto Jimmy, Juanito Brasil, Cojo Para el escándalo Parigosa, golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Golosa, 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 golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Golosa, golosa, golosa Hey, 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 hey Garadura, garadura Barabara, barabara Barabara, barabara Garadura, garadura Ya anda la moto Me tení enfermo Me tení histérico Fumo como chino Se me gallo el pelo Baje 80 kilos De los puros nervios Ando perseguido Mosatela Y la hice Tú me decías De que era y mía Y me engañaba Y de noche y de día Le llamas Uno Y otro Y otro Y otro Y este Y ese Y elé Y elé Y otro Y otro Y otro Para el escándalo Parigosa, golosa Parigosa, golosa Parigosa, golosa Golosa, golosa Golosa, golosa Golosa Parigosa, golosa Golosa, golosa Golosa, golosa Golosa, golosa Golosa, golosa Parigosa Loca, 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 loca Golosa, golosa Vamos, ayúdanos con el coro Parigosa, golosa ¡Suscríbete al canal! 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 Haga un asado, llamate al guatón Guatón, haga un asado Que bacán, haga un asado Llamate al guatón Haga un asado, llama este guatón Guatón, haga un asado Haga un asado, llámate al guatón ¡Paregozar, guadonte, comiste todo! Gracias, señoras y señores, que tengan una hermosa tarde y sigan disfrutando de este hermoso evento. Gracias. ¡Paregozar, señoras y señores, un aplauso más, pero más cariñoso como corresponde en estos 50 años. Amigo mío, venga para acá, venga para acá. Tenemos que conocer más de esta tremenda banda que ha sonado espectacular con estos temas inéditos. Primero que todo, repetir los aplausos para Paregozar. Una tremenda presentación. ¿Cuántos años lleva formada ya la banda? La verdad que llevamos unos 7 años más o menos, pero en 3 años dándole firme, firme al proyecto. Y con la calidad que tienen, han de llegar lejos. Les agradecemos, yo me voy a tomar la palabra en nombre de todos los vecinos de la vieja y mis aguirre. Les agradecemos que ustedes estén en este escenario, en estos 50 años, esperando varias horas para hacer una brillante presentación. Se lo agradecemos a través de este tremendo aplauso para... Muchas gracias. ¡Paregozar! Nos sentimos honrados de haber estado en esta tarde aquí junto a ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Y aquí, ¡Paregozar! ¡Nos vemos la próxima! Gracias, amigo mío. Gracias, amigo mío. Que vaya muy bien. A cada uno de ellos, a cada uno de ustedes, muchachos, muchas gracias. Que les vaya muy bien. ¡Paregozar! La gente no ve la música. Eso está espectacular. Poco a poco vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. ¿Se acuerdan ustedes qué otros artistas tenemos? Me gustaría escuchar con quién vamos a bailar dentro de un rato más, dirían ustedes, con... ¿Con quién? Con Tommy Ray. Ahora, entre nosotros. ¿Qué le parece a ustedes que nosotros hayamos invertido, Lucas, que hayamos traído al chombo que está por ahí bailando? Estaba por aquí recién... Ahí está, ¿ves? Hoy, se armó la fiesta aquí y fue espectacular. Cómo bailaba el representante, el viejito Pascuero, nuestra vecina por allá. Estaba el humorista Manolo González. Ahí está el humorista Manolo González, nos vino a visitar. Sí parece mucho recordar a ese gran humorista chileno. Ahí está, acá ya nos matan por sí y dice, ese soy yo. Ese soy yo. Y además, desde acá, poder apreciar los rostros de algunos vecinos de muchos años y, por supuesto, para mí que hace un tiempo ya dejé de vivir acá, reencontrarme con mis amigos del fútbol. Sí, con un amigo de la infancia como lo es Claudio Contrera. Ya visitaron los stands de los deportivos América, San Francisco, Cometa Rojo, Juventud, Navidad. Visitaron también esa cantidad de fotos que habla de la historia de la vida Jaime Isaguirre desde el año 1968. Por si usted no lo sabía, esto nace cuando en una operación llamada, valga la redundancia, operación sitio, comienzan a armarse las casas de los propios pobladores, de sus habitantes, armar sus casas. Y fue tomando color poco a poco, con esfuerzo, con sacrificio, con lucha, pasando momentos muy difíciles. Pero mire usted a su alrededor, mire hacia atrás la cantidad de gente, mire el rostro de sus vecinos. Esto es gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, Jaime Isaguirre, 50 años de vida y más. Entonces, sintámonos más cercanos y démonos todos juntos un aplauso. Y ojalá esta fiesta sirva para unir a todos, que no hayan tres ni cuatro juntas de vecinos, sino que una para todos, donde todo el mundo tenga su espacio, donde todo el mundo vaya, diga lo que siente, se le escuche y se le solucionen los problemas. Esto es la Jaime Isaguirre. Aplausos para cada uno de ustedes, señoras y señores. Aplaudámonos nosotros. Más amigos, más que nunca, por supuesto. 50 años nos ocumpren a cada rato. Pregúntenme a mí, tengo 16 y estoy deteriorado. Si sigo así, no llegaré a los 50. Pero bueno, les conté que ya está nuestro embajador. Ya viene en camino la sonora de Tommy Ray. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se nos viene esto? La música chilena, tres amigos nuestros que ya nos van a entregar lo mejor del humor para la familia. Todo eso acá en la vida, Jaime Isaguirre. Se prepara otro talento más. Sí, porque estamos dando a conocer a los consagrados y a los emergentes, a los talentosos, a los nuevos artistas chilenos. Y usted podrá comentar con sus amigos, con esos pajaritos que no vinieron, que ustedes lo vieron en vivo, en este escenario, y que ahora son famosos. Aquí están, en estos nuestros 50 años de vida. ¿Algo más que agregar, señores? Ustedes que son de la comisión organizadora, nuestro productor general. Ya, pero te he dicho que no tengo plata. Oye, Manolito, Manolito, acérquese usted. Sí, por favor, téngamelo por ahí. Me acaban de comunicar que lo más chiquitito, para que usted esté tranquilito, así hay unos juegos inflables ahí en el patio de comida, y que usted puede llevarlos a ellos. Aproveche también estos espacios para ir a buscar unos cervecitos, un terremoto, porque en ninguna parte usted va a estar mejor. Al aire libre, comiendo algo rico, bebiendo algo a su gusto, música en vivo y celebrando 50 años de vida. Ya, gracias, señores. Algo más que agregar. Algunos de ustedes hoy día, sí, por preguntar nada más, ¿está de cumpleaños? No, le puedo. Usted, ¿la hicieron acá en la Jaime Izaguirre? Está con... Bueno, usted es muy joven en todo caso. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Algún aniversario de matrimonio? ¿Están de aniversario? ¿Cuántos años? Está de cumpleaños. ¿Cómo se llama ella? Constanza. ¿Cuántos años cumple? Cuatro añitos. Démosle un aplauso a Constanza, es vecina nuestra. Cuatro añitos. Tírenla para arriba para que la conozcamos. No, déjenla ahí nomás, señor. Así se fueron conociendo, se formaron parejas, matrimonios, enemigos, la suegra con la nuera. Pero todo eso forma parte de la vida, de la vida, Jaime e Izaguirre. Ya, señores. ¿Qué más podemos agregar mientras se prepara este siguiente invitado? Suba la música para que la gente haga palmas, salte si está de pie, si está sentadito, mueva las manos, para que todo el mundo sepa que nuestros 50 años lo celebramos en grande. Amanda Labarca en la calle donde nos juntamos todos y pasará a la historia de la vida Jaime e Izaguirre. Con las palmas, señora, con las palmas, señor, estamos de fiesta. Arriba los cumpleaños, los aniversarios, los nuevos vecinos. Pongan más color con la música. Arriba. Tendremos un grupo de folclor polinésico. Dentro de un rato más, ustedes pueden ser partícipes, bailando con ellos desde este escenario. La música polinésica, tiare. Así iremos agregando más y más para celebrar los 50 años. Y las palmas, los brazos, arriba, de fiesta, todo el mundo. Los vecinos que se quedaron en la casa, que no pierden. Ya, señoras y señores, bajamos la música. Muchas gracias. Salud, señor. Tiene su terremoto en la mano el caballero ahí. Espero que no traiga tsunami, porque aquí, hasta aquí llegaría la fiesta. Señora. Buenas tardes, señora. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón, señora. Mientras se preparaba todo esto para ustedes, hay un amigo nuestro, un vecino, que tomó su motito ahí, se echó arriba todos los afiches, unos parlantes y perifoneó por toda la vía Jaime Zagirri, por todo Macul. Él no cobró ni siquiera la vencina de su cacharrito y queremos agradecerle a través de este aplauso a Patricio Soto, que debe estar por ahí, Patito. ¿Contenta, amiga mía? ¿Usted es la mamá de Patito? Mire, está la mamá de Patito. Señora, le agradecemos que nos haya recordado este momento, porque Patito ha cumplido un tremendo rol en esto. Gracias, señora. Tienen toda la razón. No va a cobrar bencina, nos va a cobrar un alargador eléctrico a la moto. Claro. Perfecto. Espectacular. Pero esos son los detalles menores. Ya, señoras y señores. Funky. ¿Qué más? Neo Soul. Y este talentoso amigo tiene un nombre. Señoras y señores, se acabó la espera. Estamos listos para escuchar música. Excelente voz. Sigamos disfrutando de estos 50 años de la vida de Jaime Izaguirre junto a Morena y Don Billy. Buenas tardes. Así es. Moreno, Don Billy. La misma historia se me repite, no te pienso a ver. Las guapas son de temer. Con una luz, con otra luz, ilumina más allá del mario. Yo te lo voy a contar. Era chica suave, distinta, pero ahora no pinta. Veo solo, no voy a hacer nada natural. Otra mira con su sonrisa, baby. Me parece divina. Yo solo quiero, yo solo quiero ir a bailar. Tú quieres la noche, llévame a despacio a bailar. Yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero. No quiero bailar, 100% voy a explotar, ajá, yeah, me gusta como te ves, ves, yeah, it's like I'm moving the best, yeah, come on about the head, head, yeah, cuando escuchas el beat, yo, hey, tengo que decirte, brillas como un diamante, eres inolvidable, boy, tú eres black, culpable, clown. Oreno, no, duro, claro, claro, voy a ir, bien, ¡Cierra! 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 Así es. Y llévame al espacio a bailar Apartados o con un vecino que ni siquiera te saluda Acá no, acá hay vida todavía, vida de barrio Así es que un aplauso para todos ustedes Por esta suerte que tiene cada uno Somos todos iguales, somos todos distintos Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero cantar y olvidar Cada cosa triste pasa ya no existe Yo quiero reír y encontrar en él Ombligo de este mundo Los besos que me diste, bebé Qué fácil es Hay todo mal romper Uno, tres, del martes, quinto No hay solo pan distinto Qué fácil es Todo mal romper Solo fuerza al caminar La mano del que va de atrás Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti Vivir feliz Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti Me gusta estar cerca de ti Tomarte de la mano, pasear por ahí Que todo el mundo sepa que tú estás para mí No quiero despertar y que no sigas aquí Qué fácil es caer en la estupidez Alejar la jafines Víctima del estrés El remedio es que tú estés Aquí cada día, cada año, cada mes Cada vez que te veo me sonrío Amanecer con el sol en la playa, en el río O atardecer en Santa Mónica Sabes que no hay lío Junto el mundo es tuyo El mundo es mío No hay desafío Imposible cerca de ti Quiero hacer cada cosa que te haga feliz No hay, no, no hay Proyecto Pupuerto Un horizonte Juntos Quiero cantar Y olvidar Cada cosa triste Pasa ya no existe Yo quiero reír Y encontrar en él Ombligo de este mundo, baby Los besos que me diste Qué fácil es Hay todo mal romper Uno, tres, del martes, quinto Vale, solo, mal distinto Qué fácil es Hay todo mal romper Solo fuerza en caminar Las manos del pepado Y te esperamos Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti Vivir feliz Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti Vivir feliz Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti Vivir feliz Vivir feliz Cerca de ti Cerca de ti No, 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 no Gracias. Gracias. Ahora sí, dilo, dilo. Gracias. 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 Ajá. Eso es para ti. Y si así Solo sígueme Beautiful girl, tú vas a enloquecer Con el color de esto que es, yo te quiero tener So you know, that's right Every day and night, yeah Ven aquí, te quiero junto a mí I feel like a ha, you got the pretty side Tú haces alucinar, belleza natural Es de mi corazón, tú eres mi inspiración Ajá, yeah, tú eres la razón Yo solo quiero que tú estés Y yo no puedo estar sin ti Yo solo quiero ver la luz Que entra de mí hacia ti Y nada nos puede Dejar en la luna El sol está tan lejos Pero siento tu calor Y es necesario Poder verte y así encontrar Tu luz Que ya no existe Donde estás y no sé Cómo voy a encontrar Tu camino Inmensa oscuridad No, no, no se puede No, no, no se puede Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo sígueme No, ahora sí Por favor no se vayan Estábamos nosotros arreglando un montón de cosas Pero creo que estamos faltos los aplausos Y agradecimientos A Martín Don B Moreno Qué hermosa música Y yo siempre me detengo Para preguntarle amigo mío Cuánto tiempo, hasta dónde han de llegar Con esa calidad lejos me imagino Moreno Esperemos que hasta muy lejos Pero llevamos recién Esta es nuestra primera tocata juntos Así que muchas gracias Ha sido estreno en los 50 años de vida de la vida Jaime Izaguirre Agradecido amigo mío Una excelente persona Ustedes tres lo hacen fantástico Incluía Martín que estaba por acá Gracias Martín Don B y Moreno Repitamos esos aplausos para Moreno y Don B Martín Mire cómo le pone el color con la música Y las manitos arriba Eso recuerda que estamos de fiesta Si usted está acalorado Y el desodorante lo abandonó Haga así no No nos compliquemos Haga así no Pero si tiene toda la soltura Arriba las manos Que estamos de fiesta Cuando digo arriba las manos Es para bailar Para movernos 50 años de la vida Jaime Izaguirre Ver tanta gente feliz Ver tanta gente unida A través de la música Del humor Del espectáculo en sí Y de la generosidad de todos ellos Por supuesto Ya señoras y señores Harta música para cantar Para conocer Para bailar Para bailar Pero le vamos a poner Lo que tanto le gusta Al chileno en sí ¿Qué cree usted? Vecina El humor Hay que reír O si no Preguntémosle A nuestro amigo Que lo ha disfrutado Todo Baja un poco la música Por favor ¿Todo bien? Va a seguir bailando Durante toda esta tarde Me imagino Sí pues ¿Cuál es tu nombre? Oscar Martín Mire Martín Es nuestro niño Símbolo De la felicidad Y la alegría Le damos un aplauso A Martín Eso es pasarlo bien ¿Ves? ¿Se da cuenta? Súper sencillo Más conocido mundialmente Como el Garza Porque es amigo De Cristiano Ronaldo Messi De tantos Y tantos otros ¿Saben ustedes qué? Que a título personal Estar mirando ahí Entre las personas Que están sentadas A un profesor Don Rodolfo ¿Cómo está usted? Cuando este colegio Antes de llamarse Millantú Era el colegio 466 ¿Se acuerdan? Conocido como El Gallinero De ahí salimos nosotros Varios de los que estamos aquí Estudiamos ahí Excepto Manuel Que él fue el primero Que se escuchó a la universidad Que no hacía la O con un plato El colegio Hay una profesora De ese colegio Jovencita Tiene que haber sido Cuando recibió su título ¿Me equivoco? Le voy a dar un salto De casi cuantos meses Da lo mismo Por favor Profesora del colegio 466 Nosotros éramos los desordenados Que la hacíamos sufrir Permítame saludarla Y le damos un aplauso A esta profesora Llamada Angélica Bustamante Del colegio 466 Don Rodolfo Contreras También profesor Y ella era profesora De artes plásticas Y usted mi amor Amelia Amelia Conencam Profesora también Bienvenida Demole un aplauso entonces A ella que también es profesora Y así vamos a ir descubriendo A más personajes ¿Cómo está? ¿Nuestra profesora? Sí, sí, la ha pasado súper bien Estamos al otro lado Cualquier otro personaje Porque esta es la historia Cada uno de nosotros Hace una historia Y se transforma en personaje A través de los años Y no, mi suegra No, no la voy a saludar Muy bien Señoras y señores Yo me voy a quedar acá Porque ya les había comentado Que lo que viene ahora Es lo que nos gusta mucho A nosotros Es reír Reír Tres talentosos amigos Dijeron Si queremos estar En esos 50 años De vida De la vida De Jaime Izaguirre Entregar el humor familiar Entregar tanta alegría Y nosotros Le vamos a dar Un aplauso De bienvenida Pero como corresponde Cuando viene el humor Hay que recibirlo Como corresponde 50 años Los vecinos Todos juntos Aplausos De bienvenida Para Impact ¡Chau! Atención Mucha atención Porque a partir de este momento Comienza un verdadero show interactivo Así que estén listos para saltar Gritar Y formar un bochinche Es hora de encender esta rumba Un verdadero show interactivo En vivo Saltando 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 El grito El grito El grito ¡Buenas tardes, chiquillos! Oye, a ver Para, para, para Papaya ¿Cómo están? Oye ¿Qué están haciendo acá? Venga, calmao, calmao Chiquillos ¿Cómo quieren el show? ¿Con güe o sin güe? ¿Están seguros? Va a quedar la cagada, güe o no Oye, quiero saber ¿Qué ustedes están haciendo acá? ¿Por qué? De partida los organizadores Me invitaron a mí solo ¿Qué haces tú? Pasa palabra ¿Tú qué estás haciendo? ¿Me invitó a él? Pero no te enojí, hermano Ven para acá Tú ven para acá ¿Qué pasó? A mí Me invitaron Solo ¿Quedó claro? Yo no puedo hablar claro ¿Por qué? Soy entel Ya, hombre El Pepe que jugó Ya, papaya Pero mejor Empecemos el espectáculo Con un fuerte aplauso, compadre Ya, a la cuenta de tres Un fuerte aplauso Este aplauso tiene que ser Con grito y escándalo Eso espero La señora que tenga huevo en brazos Tíre la parrilla No hay ningún problema No hay problema La señorita cárrense las mesas ¡Wah! ¡Ator! Ya, oye, oye ¿La del pelo largo? Ahí sí, po Ahí sí Si andáis con tus heras ¡Pah! ¡Hacenlo así como eres! Ustedes le pegan nomás Si no hay problema Vamos, a la cuenta de tres Un saludo con grito y escándalo ¡Uno, dos y tres! Ahora sí Oye, la cagó Oye, vos estáis pidiendo aplausos Sí Ni siquiera estáis presentado Mira, compadre Como tú hablaste primero ¿Ya? Tú presentas ¿A quién? Al papaya Señoras y señores Al nuevo integrante Dejo en este escenario A un gran personaje Muy querido por todos ustedes El ex integrante del grupo Fusión Humor Fusión Humor Él le debe mucho a Fusión Humor Sí, está bien Le debe tanto que no puede volver este con el chito Ya, ya, ya Oye, ya, vos dijimos que voy a presentar bien No, si ahora te voy a presentar bien Tranquilo Pero oye, lo escuchaste, ¿no? Sí, tranquilo Preséntalo bien El Confusión Humor nació en la calle En la calle, compadre De la calle saltó el programa El rey del show El rey del show Del rey del show saltó el programa Hazme reír Hazme reír Hazme reír Preséntalo bien Señoras y señores Dejo en este escenario Con grito Con escándalo Con emoción Con suspenso Con ganas Con ustedes En el papaya Fuerte el aplauso al papaya Muchísimas Fuerte el aplauso Gracias, gracias Os quiero, vamos Cuando tenga un hijo Le voy a poner Como yo quiera Porque es mío Oye papaya Que ahora preséntame Al Pipi y a mí Ya Pónganse en postura De artistas de televisión Y yo los presento Como artistas Mira, como artistas de cine Pero como corresponde Como artistas de cine También así Y yo voy a transformar En animador, mira Damas y caballeros Señoras y señores Quiero dejar en este escenario Directamente desde Disney A Timón Y Pumba Oye, ¿cómo que Timón y Pumba, weón? ¿Cómo que Timón y Pumba? Ah, tranquilícense ¿Qué? Hakuna Matata Ya A ver, presenta al Pepe ahora Ya, al Pepito Pepe, te lo presenta El Tiro para que sigamos con el show El papaya a mí no me molesta Porque el papaya es amiguito mío Eso lo voy a comprar ahora Sí, pero vos me estáis molestando hace rato No, no, no Y si me seguís molestando ¿Sabís qué va a pasar? ¿Qué? No te infló más Sí, vos estás muy gordito ¿Por qué no me inflís más papaya? Señoras y señores Postura de artista Postura de artista Apunta para otro lado, por favor El botón, Pepe, el botón, el botón El botón, el botón Ponte para allá Menos mal que andé con corbata Si no Señoras y señores Oye, para, para Preséntalo así Señoras y señores Damas y caballeros Quiero dejar en este escenario Directamente desde Discovery Kid Yo A Pepe Pig Pepe Pig Se parece a la Pepe Pig Hola, soy Pepe Pig ¿Te parecías a la Pepe Pig? Para que ustedes sepan Yo soy talla L Elefante Mira, no es un impedimento ser gordito ¿Qué no? Hay muchas mujeres que me siguen Sí, por las verbalites Y te hacen efecto rebote Porque no te pasa nada No te has tomado ningún producto No Ya Estamos con esa Él empezó ¿Me podías aclarar una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta, papaya? La que queráis Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Por hermano, dale, dale Aquí estoy ¿Por qué no le contáis a la gente Por qué te echaron de Fusión Humor? Yo Él empezó, él empezó ¿Estáis bien? Oye, papaya, ¿estáis bien? Sí Estoy hueando, ¿no? Nah, pues hueón, no Nah, si está todo bien Mira, primero responder a la gente y al Pepe ¿Qué? ¿Hace cuánto tiempo que no estaba en Fusión Humor? Pero antes de eso a mí no me echaron Yo me fui ¿Fuiste? Sí, po ¿Hace cuánto te fuiste? Hace un año ¿Hace un año? Hace un año, Bepe Y antes erais más gordito, ¿cierto? Un poquito más gordo Sí, era más gordito ¿Lo que es pasar hambre, weón? Ya, Pepe, córtala, po, hueón ¿Qué? ¿Vos no pasáis hambre, po, hueón? Más encima con eso estoy enojado, weón ¿Por qué hiciste? ¿Qué estás enojado conmí? Ya, pará, pará, pará Estoy enojado conmí ¿Qué te hizo? ¿Qué, qué, 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 qué pasó ahora para almuerzo? ¿Qué pasó? Yo quería comer salada chilena ¿Y? Y por culpa tuya me dieron puro tomate, weón ¿Qué hiciste, weón? ¿Y por qué por mi culpa? Pero si vos dijiste ¿Qué? ¿No querís ver al cebolla? Córtala, 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 weón Ya, 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 tranquilo Tranquilo, no lo peleen ¿Te fuiste al chancho? Ahora esparcito, weón Obvio Yo tengo un gran problema en mi guatita Yo he probado todas las citas Y ninguna me sirve Pero, Pepe, ¿has tomado mate? Claro No puedo tomar mate ¿Por qué? El mate, mi religión me prohíbe tomar mate Pepe, ¿todo el mundo toma mate, weón? No, en la Biblia dice clarito ¿Qué dice? No mate No mate Dice, no matarás, solo 10 mandamientos ¿Ah? ¿Y ustedes toman mate? Obvio, mira A ver Ah, módeles, 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 módeles Eh Chiquillas Los cabros tan ricos Los vieran haciendo caca Ya Nosotros tomamos mate, weón Yo me disto al espejo y no va a agradar Y de hecho nos parecemos un futbolista ¿A qué futbolista? Mira No puedo callar que no Mira, yo te voy a dar un tic Alexis Sánchez Cabresigo, playstation ¿Me entendí? Son hueones Mira A ver si nos parece ¿Qué? El papaya Igual se parece un poco Sí En la jugada, en la jugada Pero vos, weón ¿Qué tengo yo, weón? Hay una gran diferencia Entre Alexis Sánchez y vos ¿Cuál es la diferencia? Alexis Sánchez Más conocido como El niño maravilla ¿Y yo? Así maravillas con el niño Para, 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 para Ándate Ándate ¿Pero por qué? Ándate Pero si somos los tres No me interesa Ándate, trabajo solo Pero hermano, si somos los tres Ándate Por favor, ándate ¿Ya, weón qué? Ándate ¿Me voy? ¿Me voy? Ándate, por favor ¿Con vos y sin vos me cago de hambre igual? Ándate, weón Oye ¿Qué? ¿Tu hermana juega la pelota? Sí ¿Te gustó el escenario? Sí, es bonito Está más vacío, ¿cierto? Está grande ¿Te gustó harto? Sí, es bacán Ahora tú también te vas ¿Y yo por qué? Ándate Pero si yo me iba a trabajar Tú soy amigo del Pepe, ándate No, si yo no soy amigo del Pepe Ándate de inmediato ¿Pero para qué me echa ahí, weón? No te quiero ver Uy, sácate los lentes Ándate, weón Bueno, chicos Discúlpenme a mis compañeros Desde hoy Yo trabajo solo Prosiguiendo con el espectáculo Hola, hermano ¿A ti no te eché, weón? Es que te queda costar algo ¿Qué me querés contar? El señor Imaol me hizo el mío regalo ¿Te hizo un regalo? Me regaló así un perrito con pare chiquitito Oye, ¿qué tiene el caballero? Le puso el nombre de choro al perro ¿En serio? Un nombre pulito ¿Y cómo le pusiste? Pirulín Pirulín Oye, a ver, para, para Pepe, tú soy tonto ¿Por qué? ¿Cómo le pones pirulín a un perro? Bueno, al perro mío le pongo el nombre que yo quiero al perro Pero no pirulín, pues, Pepe A la final el perro es súper especial ¿Por qué tan especial? Cada vez que está de cumpleaños Yo le cambio el nombre a mi perrito Oye, a ver, ¿cómo es eso? Mira, por ejemplo, el perro ahora tiene dos meses ¿Dos meses? Y se llama pirulín Pirulín Cuando cumple el año Ya Le voy a ponerle con... Oye, soy abusador ¿Por qué? Mira, le pegaste súper fuerte ¿Qué tiene que ver eso? Le dejaste todo hincha la cara Mira Él es así, weón Ven para acá ¿Cómo le voy a ponerle al perro? Le voy a poner Cornelio Ah, perdón, yo pensé mal Pensaron que es ir con neta ¡Ya! Ándate, weón Bueno, dami y caballeros, niños presentes Por favor, disculpen a mi compañero ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasó? Espérate, me marcó el teléfono Apágalo ¿Qué estás haciendo aquí? La cagué Ay, para, para, para ¿Cómo la voy a cagar, weón? La cagué ¿Qué hiciste? La cagué ¿Pero por qué la cagaste? Porque la cagué Pero papaya, ¿qué hiciste? La cagué ¿Pero por qué? Porque la cagué, weón Quiero saber qué hiciste La cagué Papaya, ¿me puedes decir qué hiciste? Yo te voy a contar Cuéntame Lo que pasa es que yo todos los días de la mañana ¿Ya? Yo despierto a mi poluela con un pedito en la oreja ¿Ya? ¿Y qué pasó? Hoy día la cagué Ya, ya, ándate, ándate, ándate Te vamos a sorprender Bueno, prosiguiendo con el espectáculo Por favor Los padres, díganle a los niños Que eso no se hace Es una falta de educación Prosiguiendo con el espectáculo Quiero... Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Scooby-Doo-Papa Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Scooby-Doo-Papa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Dale, dale, dale Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Tú, tú Y la cosa suena ra, ra, ra Párate ahí Para ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? No puedo pararme, pum, weón Papá, arregla esto, por favor Ságalo de una manera, weón Ya vengan para acá, par de imbéciles Yo te dije que no te salía, weón Vengan para acá Los felicito Los quiero felicitar Muy bueno el espectáculo Mira, gracias a eso los voy a dejar trabajar conmigo ¿En serio? Sí, pero quiero saber una cosa ¿Por qué ustedes vienen contentos? Vengo contentos, yo también ¿Por qué vienen contentos? Porque yo aquí, yo tenía una polola ¿Tenía una polola? ¿Eh? ¿En serio cómo era? Mi polola era súper rica ¿En serio? Ojitos azules, chochitos Muy guapas La otra vez estábamos en la plaza de acá atrás Perfecto Métale besito así Como todo pololo A veces ella me queda mirando Y me dice, mi amor Me pasaste el chicle ¿El chicle? Yo le dije, no, estoy resfriado Mira Pepe Te entiendo por qué debe ser el canto de esperatura Ustedes no cachan nada de polola No cachan nada de polola ¿Por qué? Si yo tengo una polola vaca ¿En serio? Sí ¿Sabes cómo se llama mi polola? ¿Cómo se llama? Se llama Valesca ¿Valesca? Sí Oye, pero mira Yo tengo una duda Más bien una pregunta ¿Qué? Ustedes saben que toda pareja Ya Trata con amor a su pareja O hombre o mujer Sí Le dicen un sobrenombre para llamarla Sí, claro Por ejemplo, tú, ¿cómo la llamas? Yo le digo, chanchita No, si te creo, po Si es chanchita, te creo ¿Y a ti cómo te dicen? Déjate comer, guate de ir a la coche Ya Yo, por ejemplo A mi señora yo le digo, mamita Mamita ¿Y tú? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices a la Valesca? Llampa Ya Valesca No, 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 no Es un nombre bacán Déjalo en Valesca nomás No, Valesca Oye, pero ¿y qué tiene que empezar con tu polola? Ah, lo que pasa es que tengo un juego con mi polola ¿Cuál? Que todos los días Ya Le marco Ya Así la hago dos veces Y le corto ¿Y para qué? Para huelco Oye, pero podríamos llamarla Llamémosla Para que la gente sepa el tipo de amor que tienen ustedes Si cuelga así, dice Oh, que me habrá llamado Oh, oh, la que cuelga ¡Ya! Llamémosla Llamémosla Voy a conversar con el DJ Para que haga la conexión vía Bluetooth Ya Así todos escuchamos el llamado Ya, anda Ya, vamos a pasar con el saludo A ver, acuérdate rápido Ya La red Ya, dime cuál es la red El nombre de la red ¿El nombre de la red? Sí Sí Dice Por el chico no hay guagüín Ah, oye, oye, oye No, esa no Por little no baby ¿La clave? Sí, la clave Ya Infroglobo con el put... Ah No, bebé Parece que es tu computador Ya Juega, ahí Juega, 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 juega Jajaja Ahí la está llamando de vuelta Mira Van a casar al tiro el tipo de amor Mira Ellos se aman demasiado Aló, mi amor ¿Dónde estáis, maldito? Vine acá, ¿dónde te dije? ¿Dónde estáis, pa'én? Al evento que te dije que era el día, mi amor Sí 50 años Carlos, cuando lleguís vamos a pelear Perrile, brígido, maldito, conchitumare Oye Yo sé que andáis guayando Yo sé, chuchitumare Oye, papá, ya escúrtala Papá, ya estamos en el universal Vamos a pelear, terrible, brígido Te lo juro, maldito, conchitumare Oye, oye, por favor ¿Qué te crees que venía acá a burlarte de mí? Mira, la están escuchando, güey ¿Qué te crees, perro, chuchitumare? Oye Encima, todos me están escuchando, loco Me estáis haciéndome decir Cualquiera, niña, loco Cuélgale, güey Cuélgale, explique Ellos se aman Bueno, cualquiera tiene un maldío Pero no es así, papá, ya La mina era pituquita, güey No, si vive en la esconde Va a quedar la cagada Pepe Es la suegra, pídele permiso Dile que está trabajando La suegra Señora María, cuésteme Oye, maricón, chuchitumare Si quieres hablar con la valesca Ven a hablar conmigo, culiao Que yo la parí No parí ninguna puta, ninguna maraca Estoy aquí en el departamento No soy el papá Vaya a cortar tu, güey, chuchitumare Porque te voy a ir a sacarte la cresta Vamos, chuchitumare, culiao Soy el pepe O que me he visto bien las panderetas Las hojas Oye, oye Para, 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 para Para, para Yo de aquí Así que pisa el terreno Como chorro que soy Y de ni tan bueno seco Va a tratar a mi hija Ven a ver con las caras Conmigo aquí, güeyón Yo sé que te sé hablar Y yo te voy a saber responder Chuchitumare ¿Cómo se le ve A los maricónos culienses como vos? Escúcheme, escúcheme Baoso y la conchitumare Que te parió Y los domingos va a misa ¿Qué te pasó, bebé? Eh Bueno, era el número equivocante Yo a mi suegra la adoro ¿En serio? Un sartén a la vieja mierda La huella Oye, ¿a dónde te encontraste Esta mina, güey? Son mormones Mira, hermano Yo te voy a dar tu consejo, güey ¿Qué consejo? Si querés una mina buena Ya Que no te pinte mono Y que sea rica, rica, rica Muy bien Tenés que ir a Haití Ah, ¿en serio? ¿Fuiste a Haití? Haití, pues tan rica la mierda ¿Y fuiste solo? No, fui con... A ver, papaya ¿Fuiste con el Pepe? Sí ¿Fueron a Haití? Sí ¿Y no me avisaron? ¿Quién es allá con Cuéon? Pero hicimos tres Bueno, fuimos a Haití ¿A qué? ¿A vos te van a confundir allá? Ya, ya Después te dejan allá Fuimos a Haití Porque queríamos conocer El dialecto Y la cultura de allá de Haití Oye, eso es verdad Los haitianos Hablan dos tipos de idiomas Es el francés Y el creole Sí ¿Se habla francés? ¿Ya se habla francés? ¿En serio? ¿Qué, vos? Le papu le mató Le papu le mató Le papu le mató Le fifí Le paqué Le comé Total, la comé ¿Se habla francés? ¿Y tú sabías hablar creole? Creole, es fácil ¿Cómo es? Super 8300 2 500 Ya, ya Ay, soy mala onda Tienes que estar con la inclusión Soy mala onda con los hermanos haitianos De repente hay algún extranjero aquí Y andáis vacinando a la gente ¿Hay algún haitiano aquí presente Que le vante la mano? Nadie Están cuidando autos malas señoras Ya Mira la señora Están todos trabajando en la Copé Dijo Mira la señora Señora Usted es mala onda No me tamás los dedos del enchufe Oye ¿Qué? ¿Pero sabés qué? Allá Los señores de Haití Los enseñaron unos trucos re buenos ¿Qué truco te enseñaron a ti? Ahí te enseñaron un truco muy bueno Muy bueno ¿Qué truco te enseñaron? ¿Querías saber un truco mío? Sí, porque quiero saber Ya, tienes que ayudarme Yo te ayudo Mira, hacemos súper corta Mira, ven Ven para acá ¿Qué pasó? Ven ¿Qué hago? Tú vas a meter tu mano derecha Acá en mi bolsillo derecho ¿Ya? Aquí Dale ¿Estás seguro? Sí, vos dale, dale Con confianza, dale ¿Ese es el truco? Nada, tranquilo Ahora viene la otra parte del truco Ah, esta es una parte Ahora yo voy a meter mi mano izquierda En mi bolsillo izquierdo ¿Ya? ¿Ok? Ahora todo el público Me va a ayudar a contar hasta tres Cuando el público cuente hasta tres Tú Con tu mano derecha Vas a agarrar fuertemente El dedo gordo De mi mano izquierda Este huevo Hermano, si me lo aprendí en Haití Venga, venga ¿Pero cómo ese va a ser el truco? Ven, va a andar con la mea pera Ven para acá Pero dime algo ¿Me va a gustar? Te va a encantar Ven Sigo el truco ¿Cómo estás? Bien Mira Oye Tiffany Alúgate con las pastas Ya ¿Para qué se cruza, tío? Póngase bolera Ya Ya ¿Cómo es el truco? ¿Cuál es el truco? No sé si en piscera Las pestañas Ya Enseñen el truco a la gente Ya Ahí lleva el truco Vale Mamá, cállate Ya Andá y curada No molesties a la señora Ok ¿Ya cómo es el truco? ¿Cuál es el truco? Entonces Cuando el público cuenta hasta tres Tú Con tu mano derecha Vas a agarrar fuertemente El dedo gordo De mi mano izquierda Pero me va a gustar Papi Te lo juro Yo confío en el papaya Entonces El público cuenta conmigo La cuenta de tres Ya Y dice Ahí está Lo estoy agarrando Pepe, lo estoy agarrando Pepe Pepe, lo estoy agarrando Agárrate el dedo Lo estoy agarrando Papaya Papaya Papaya, ¿qué te pasa? Papaya ¿Cuál es el truco, weón? Magia Ya Que soy chas Pepe Es buena Pepe Qué asco, qué asco No se ha bañado, mira A ver Tu olor nomás Andá y el coquín, po, weón ¿Tú tenías algún truco? Sí, tengo un truco, yo ¿Qué truco tienes? Yo soy mago Más gordito soy vos, po, weón Es verdad, po No, te pasa que Pepe es gordo Porque fuma Sí, yo fumo mucho Sí, así que no fumen O si fuman, boten el humo Mira este guano lo vota Mira cómo está Para que ustedes sepan Yo soy hipnotizador ¿Ensé hipnotizar a la gente? Sí Podríamos comprobarlo Yo soy hermano de Toni Camo ¿Y cómo te llamas? Forni 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 Un gusto, señor fornicado No, 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 no Fornicamo 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 Mira, voy a sacar a una persona acá del mismo público Perfecto Y esto no es tongo No es tongo Ahí mira, el primer niño que le baiste la mano No le voy a dar na' por ambicioso Saco a una mujer del mismo público Son aguja, po, weón Son aguja, son aguja A ver Ahí está la entrada ¿Signorita me podría llevar usted? Usted que está ahí en primera El que está al lado, que es lo que es, marido ¿Sí? Oye, fuerte el aplauso, señorita Fuerte el aplauso Rellena, rellena No, se fue No, se fue a dar la vuelta, weón Anda en el cabeza y dijo No puede Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Rápidamente Puta, si no hay otra subida, weón Se perdió Bueno, Melvin Corazón Américo, ¿cómo está ahí? Melvin Corazón No, se fue la mina, weón Para mí que alguien se tiró un pedo ahí Ya Saca cualquier señorita, weón Se fue, weón Oye, weón Agradezcámosle a la municipalidad, compadre Porque se preocupa de los niños ¿Por qué? Se preocupa de los niños Mira, en los juegos puso un grifo ahí para cualquier cosa Oye, el caballero, weón Ah, pensé que había un grifo de río en los juegos Que soy tonto, yo Buena que soy pavo, eh Oye, Pepe Pepe ¿Ah? Saca una mujer cualquiera Mira, acá hay una ¿A dónde? Ahí, saca la mujer Ah, no, el caballero fotógrafo El caballero, weón El fotógrafo, weón Oye, weón Saca una mujer Señora, ¿me podría llorar usted? Mira, weón Ustedes rápidamente, po, para hacer la cuestión luego Si no Saca a la dama que está ahí A la rubia A qué Mi amor Y si me ayuda usted Usted puede ser ¿Ah? Ya, po, rápidamente, po, señora Ya, po, señora Se hace la cuica Ya, ya, ya Ya, ya Aquí te cubra Ya Oye, fuerte el aplauso a la señorita, por favor Está sacando la cara por todas las mujeres, compadre Vamos, vamos, vamos Rápidamente ¿Qué? Venga, por acá, venga, por acá Con esa velocidad Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Mira, el Pepe llegó más fraco Cuidado Oye Eso, arriba Silencio, silencio ¿Por qué? Ya, cuando entra el escenario la recibe con un fuerte aplauso ¿Ah? ¿Qué pasó? Chiqui, una acotación Por favor, no hagan el amor con droga Mira las cosas que salen Mira, mira, mira Ya, mira, mira Ya, mira, mira Ya, mira Ya, mira Chao, señora Chao, señora La Rosa Espinosa, esta es una espargata Puta la weá, weón Ya, venga, pa' acá, po', mi amor Venga Venga Oye, te dije, exagero, ya tu mamá, weón Puta, weón Yo lo soluciono Espérate Ven, mamá Oye Ya Papá Ya, aquí llegó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roberto No tengo nombre ni apellido Ya, la NN No tengo nombre ni apellido Eso dijo Ahora es que estamos pasados de copas Ya Puta, weón Oye Oye Ay, agachote, estábando el abrazo de año nuevo Me va a sacar la cabeza la señora, weón Va en noviembre con vos Sí, los pebes, mira Ya Ya, va a participar Va a participar inmediatamente Aquí, al centro del escenario Suélteme el micrófono Suélteme el micrófono Dame, venga para acá Venga, nada, agarrar, pero Venga para acá Ya Aquí, aquí, parece aquí al medio, no Oye, y pensar que esta señora sale en YouTube, weón ¿Haciendo qué? Rondos en los choclos Ya Oye, ya O le damos lecho, nosotros estamos una chela, po', weón Puta, la weón Ya, ok La hipnotización va a ser en vivo y en directo Atención Eso espero Atención Esto va a salir ¡Cállate, mierda! Puta, Pepe, te dio un ojito, weón Oiga, que haya muerto tanta gente para el terremoto Que haya quedado vio hasta aquí Ya, 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 ya Tú madre, weón Puta, la señora, weón Venga para acá, señora Oye, señora Puta, la weón Ya ¿Qué culpa tiene Fasmagul? Ya, Pepe, señorita Ya Ya ¿Quién tiene neoprepo? Está igual Puta, el Pepe, que es weón, hermano Puta, oye, si la señora se le apretó raja para allá, po', weón Puta, la señora, weón Pero tenís como mil personas, weón, y sacáis ¡Ah, Pepe! No, weón, oye Me dan la weón a prender un fósforo Tres días que más, po' Oye, si el Pepe es weón, hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Es weón El otro día se tiró al vacío Calló afuera, calla, que hueón, po', weón Puta, oye Oye, alguien tiene un vaso de leche para esta vieja Ya, gracias, gracias Ese fue el show de la Pindi Fuerte el aplauso, por favor Ahí está la señora, weón Me habló y me dejó jurado, weón ¿Hay alguien que la supere? No, weón, no No, no No Le vamos a regalar un auto Necesitamos una señorita rápidamente Que represente a la comuna de Ñuñua Sí ¿No? ¿Naguen? No Por ser así, tan especial Te he dedicado Oye, si es weón ¿Por qué? Desconche tu marízate Bueno, que el mapa mío pongo la guanda de que era Ya Oye ¿Qué? ¿Y por qué no este weón justifica el sueldo, concha? Pero que señorita, si ninguna levanta la mano, po', weón Ya Una señorita O una señora también que represente Mi amor Usted venga pa' acá, po', señora Que está deseando Venga Oye, den el permiso a la señora, ahí, po' Ya, va, pues, señora Fuerte el aplauso a la señora Que saca la cara, eso Ahí sí, po' Señora La media suerte, bueno, encontrarse aquí con la mamá de Bob Esponja Ahí, denle permiso a la señora Oye, bacala con una ¿Qué como una de Pepe? Fuerte alto Oye, a este le decimos el weón al triple ¿Por qué? Vos lo miráis de lejos y decís Oye, weón, weón, weón Ojalá que la señora no se haya tomado ni una, weón Oye, pregúntale si viene a Juan y Sina, weón Juan y Sina Oye, ahí viene la dama Oye, ¿se llenó? ¿Cómo está la gente allá atrás? Ahora sí Gracias Ella sí, po', weón Ahí sí, po' Harto, harto Sí, po' Ella es como de la pintana Y es de la esconde, weón Claro Es harta la diferencia, weón Es conde, esconde Ya, y nos dice la señorita Ya, ya, mi amor Ya, ahora va a quedar la cagada Vamos Pero póngase más al medio Para que le conozca a la gente Sí, po' Se va al medio No ha tomado ni una weón, ¿cierto? ¿No? ¿Está lúcida? ¿Está bien? Está bien, muy bien Bueno, primeramente hay que hacerle los test correspondientes Para que no se vaya a desmayar Eso es verdad Papaya, vos soy el cargador Por favor, vamos a ver cómo está el control de calidad Buena, buena, buena ¡Eh, ja! Buena, buena, buena Ya Mire, toque ahí, toque ahí, toque Tóquela ahí Toque ahí, toque ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Eh? Más o menos A ver, a ver usted ¡Ah, tiene! ¿Tiene su fuerza, güey? Sí, sí, sí Me imagino llegar curado a la estrella La otra mano Aquí La otra ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Eh? Más o menos A ver usted Acá A ver ¡Ah, tiene! Tiene Esta señora chajada Mire, mire, mire Toque aquí ¿Cómo está? Ya Toca tú No, 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 no No le falte el respeto, güey No Toca ahí Toca ahí Toca ahí Parecía alcancía Ya Pepe, y nos dice la dama, por favor Ok Mi amor, ¿su nombre, perdón? ¿Ah? ¿Su nombre? Graciela 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 Graciela, se puede ir, muchas gracias No, 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 no Graciela Yo tengo un hijo que se llama Arturo Si lo juntamos son 15 lucas Ya Graciela, soltera, casada, viuda, separada Viuda Viuda ¿Se lo pitió? No, 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 no 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 fanático Mi amor, ¿primera vez que va a ser hipnotizada? ¿Primera vez? ¡Primera vez! ¡Chequetela! ¡Pobrecita! Ya, ¿está nerviosa sí o no? No ¿Cuánto tiempo sin nervio? Oye, para, para, para No seas mal pensado, nervio de vergüenza ¿De que está viuda? Graciela Y nos dice la señorita A la cuenta de tres estarás bajo mi poder ¡Redoble de tambores! Puta, qué hueón el DJ, hueón no Para mí que este estaba tomando con la vieja en tenante ¡Ya! ¿Trajiste al sonidista? Calmao, artista de televisión Trajimos nuestro propio sonidista ¿En serio? Por supuesto Señoras y señores Quiero dejar este escenario con ustedes ¡El sonidista! Ok Nuestro espectáculo Hay una maestra, por favor Amigo, gracias Gracias Gracias, amigo Oiga Maestro Amigo, metí voy a Para llegar la otra vieja ¡Ya! Hay una maestra, por favor Este no me va a dejar hacer el truco Espérense, yo lo callo No me va a dejar hacer nada No me va a dejar hablar, por favor Oye, córtenla Córtenla Déjense llorar, parece niñita, hueón ¡No somos niñita! ¿Y qué son? Señora Pepe, hipnotizala, dama, por favor Párate a sonidista Hipnotizala Dale la instrucción a la señora Ok Chiquillos Cuando yo esté hipnotizando a Graciela Por favor, silencio Cualquier bulla o ruido Puede producir la muerte instantáneamente Y no es chiste, es verdad Y ya me he piteado a cuatro A cuatro Graciela Face to face Ojo, que la música me da mis sueños Sí A la cuenta de tres Estarás bajo mi poder Una hipnotización en vivo y en directo Por favor, silencio Completa concentración Llegó el momento A la cuenta de Uno Dos Tres Oye Fuerte el aplauso a la dama, por favor Sacando la cara por todas las mujeres Muchas gracias Oye chiquillos, para nosotros es realmente un orgullo Estar aquí presente en los 50 años de la Villa Jaime y Chaguerra Fuerte el aplauso para todos ustedes muchachos Porque sin ustedes no somos posibles hacer esto compadre Oye Oye Gracias Gracias Así que chiquillos Dice así No somos los caporales Ni tampoco los ilegales Un aplauso les pedimos A estos tres homosexuales No Mira Ven Yo tengo otra mejor Bueno chiquillos No somos así No somos rama Eso Ni tampoco cogollo Justamente Un aplauso a mis compañeros Que le van a prestar el oído Gracias El iBolo se vende por separado De a uno De a uno Así Cuida cuando terminemos esto Porque están grabando para el canal Así que Ustedes todos digan Y el juez que está viendo la tele va a decir Oh que bacala La cagó Ya Así cuando nosotros digamos Impact show Ustedes Guau Queda la cagada Y pescamos a la vieja La quemamos Ya Pepe Ya Así que chiquillos Nos despedimos Un creyente saludo De parte del Pepe Del loquillo Y el papaya Y juntos somos Impact show Los aplausos señoras y señores Para estos tres talentosos Humoristas Impact show A quienes les agradecemos Que estén presentes En este día De aniversario de la villa Jaime Izaguirre Muchas gracias Muchas No poco Por favor Por favor Más fuerte los aplausos El humor familiar Y mucho más Junto a Impact show Y las manos arriba Y las manos arriba Estamos de fiesta Vamos Jaime Izaguirre Que 50 años No es nada Paramos la música Señoras y señores ¿Saben por qué? 50 años Retrocedemos en el tiempo Y nos podemos situar Tranquilamente En la nueva Ola Sí Hay una tremenda Cantante chilena Es nuestra La queremos Y a través del tiempo Su música Se ha mantenido Sus canciones Son cantadas Por todas las generaciones Transversal Es esta amiga Y hoy le queremos Rendir Un tributo Cantemos Disfrutemos De toda la música Que nos tiene preparada Para esta tarde Cecilia ¿Por qué me tenía que pasar a mí? ¿Por qué? Arriba las banderas Los colores Amarillos Celeste Falta el rojo Juega luego La selección ¿Qué pasa? Se están entregando las banderas Pida la suya Exija su bandera Recuerden que estamos de aniversario Luego va a haber un tremendo video También se va Se va a estar editando El video Para todo lo que ha sido esta tarde Usted lo va a poder ver después Así que mueva la bandera Diga Usted esa bandera celeste Soy yo Y todo eso Todo eso que significa Estar celebrando 50 años de vida Todos los vecinos Todos los amigos Exija su bandera ¿Ya? Por favor acérquese por ahí Entreguen las banderitas Oye, están reclamando su bandera Señoras y señores Ahora sí Aplausos Porque le rendimos tributo A Cecilia Sin firmar un documento Sin mediar un previo aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras lo marchamos No me obligas No me obligas Ni te obligo Y aún así sé que soñamos Tú conmigo Yo contigo Tu destino es como el mío Si eres creer Si eres río Si eres río Si eres caos Yo soy río Si eres llagos Yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Si eres viento yo soy terela Si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Aleluya El grande mar Más grande el cielo El universo También lo es Es un mundo donde hay vida Ojalá hay un lugar para los dos Aleluya Aleluya Allí tu mano Tomará la mía Como las gaviotas Con mis deseos Vuelan alto sobre el mar Vuelan alto sobre el mar Aleluya 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 Tomarás la mía como las camionas con mis deseos Vuelan al poco del mar Sí, aleluya Sí, aleluya Noche Plancha Luisa Pina 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 Con tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. No, no, no. No, no, no. Sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, solo buscar, ver el corazón. Pintarse la cara, colores, braza, pintarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse la cara, colores, sacarlos afuera. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores, braza, tentar al futuro con el corazón. 50 años no pasan en vano. Desde su nacimiento a fines de los años 60, nuestra villa ha sido testigo de medio siglo de historia de nuestro país. Cada uno de los vecinos se ha transformado en una pieza invaluable para levantar y construir viviendas dignas y confortables para cada una de sus familias. Enfrentamos la represión de la dictadura, teniendo una fuerte convicción social por los derechos humanos. Logramos tener una organización ejemplar entre las juntas de vecinos que la componen. Hoy nuestra villa Jaime Izaguirre es un símbolo en Santiago y todo fue posible gracias a cada uno de ustedes. En medio siglo, cada una de las historias de los vecinos son la vida de esta población, relatos que han perdurado por años y que seguirán creciendo. Hoy la villa se ve más radiante que nunca y por eso hay que celebrar. Ahora dejamos con ustedes a nuestros animadores oficiales, el presidente de la Junta de Vecinos, Eduardo Espinosa y Mario Riccardi. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Se escuchó más o menos nomás, ¿cómo están? Ahí sí. Bueno, saludarlos y decirles que para nosotros, los vecinos de la Jaime Izaguirre, estamos orgullosos de poder estar acá con lo más lindo que son ustedes, nuestros vecinos. Porque como dice nuestro eslogan, todos somos y todos queremos a la Jaime Izaguirre. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta tarde y el primer aplauso de esta noche es para todos los vecinos y habitantes de esta linda villa Jaime Izaguirre. Para ustedes. Así es, señoras y señores. Comenzamos muy temprano. No, acuérdense ustedes, los hermanos evangélicos, los hermanos católicos han desfilado varios artistas, faltan mucho más y allí yo estoy contento. Tú tienes algo y bastante que contarle a la gente y yo desaparezco un ratito para que no se cansen ustedes de mí ni yo de ustedes. Así que te dejo con esta grata compañía, nos vemos dentro de un rato más, amigo mío. Ya, saludo y aplauso a nuestro animador también. Bueno, quiero saludar primero que nada, ya saludamos a los más importantes que yo creo que somos nosotros, los vecinos, porque esta actividad está hecha y está organizada por nosotros. Los vecinos, el pueblo hoy día se juntó y dijo somos capaces de hacer una actividad de nivel para todos nuestros vecinos. Así que muchas gracias a todos los vecinos que han aportado y han ayudado en esto. Quiero saludar también al presidente del Senado, don Carlos Monte, que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Carlos Montes. También saludar a algunos concejales que veo por ahí. Gracias por estar con nosotros, no sé si estará el alcalde por ahí también, no sé si está o si haya llegado. Pero la verdad que para nosotros quiero decir que cuando uno tiene sueños y uno se proyecta también, creo que los sueños se cumplen cuando obramos bien también. Bueno, yo la verdad es que esta actividad la estamos hace rato con muchos vecinos, hay muchos vecinos que aportaron acá con su tiempo, estamos desde el mes de marzo trabajando para hacer un evento realmente del nivel que lo están viendo ustedes. Pero también quiero decir que a través del tiempo nos fuimos encontrando con amigos, con personas que nos fueron ayudando en esto y nuestro próximo invitado es una persona que para nuestro Jaime Zaguirre es un orgullo de que él haya vivido los mejores años de su infancia y la juventud con nosotros. Y nosotros como vecinos lo elegimos en una reunión, embajador de la Jaime Zaguirre porque creo que representa nuestros valores, nuestros principios y ha llegado al éxito y sigue siendo tan humilde como en sus inicios. Cuando empezó acá en la capilla que está un poco acá al lado, él participaba activamente en la parroquia, los primeros festivales de la capilla Espíritu Santo, él fue el creador y el inventor. Así que hoy día, con un orgullo en el corazón, quiero presentar al artista número uno de Chile, al humorista número uno de Chile, que dijo, yo quiero estar presente con mi gente, mi gente de la Jaime Zaguirre. Y con todo el corazón vamos a aplaudir y recibir en este escenario al humorista número uno de Chile, nuestro vecino, Daniel Pombo Fica. ¡Que se escuche más fuerte el aplauso para Danielito! Oye, un aplauso para mi guardaespaldas. Había poco presupuesto, entonces por eso había poquita plata, porque el alcalde no quiso poner mucha plata, entonces se obligaba con un guardaespaldas chiquitito nomás. Oye, me corté el tendón de Aquiles, por eso ando así de rueda, me ando cuidando, pero yo dije no puedo no estar presente acá en mi barrio, con mi gente, mis vecinos, el colegio donde estudié, la 466, la capilla donde hice mi confirmación. Y con todos mis vecinos, pues está mi mamá ahí, mi hermana, está un amigo José y su señora que cumplen 70 años de casado. ¿Dónde están? ¿Dónde están 70 años? Imagínense eso. ¡Aquí ya están! ¡70 años! Párense, José y Anita, los dos. ¿Dónde están? Ah, ¿se murieron? No, 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 wey, no, no, no. No, 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 si están aquí, son amigos del barrio. La verdad que para mí es un orgullo estar con ustedes, compartiendo, es la primera vez que estoy acá actuando para mi barrio. Es increíble en este país que hoy en día está el presidente del Senado, y él sabe que hoy en día es difícil poder sacar adelante este país donde nadie está contento con nada, weón. Puta, los de arriba quieren estar abajo, los de abajo arriba, los de adentro afuera, los de afuera adentro, los solteros casados, los casados muertos, ni un weón está feliz. Se han dado cuenta que ahora tenemos tantos movimientos sociales que se hacen presentes, el feminismo, por ejemplo. ¿Cuántas feministas hay hoy día? Ah, cagamos. No, son complicadas las feministas, no se puede decir nada ahora, weón. Hay que tener cuidado. El otro día fui al cine, pregunté, están ricas las cabritas, casi me meten preso en la wea, weón. Entonces es complicado. Yo tengo un amigo que vende, oye, vende fruta en una de estas ferias libres, no haya qué decir, weón. El otro día pasó una niña buena moza y le dijo, ¿cómo tienen los kiwis? ¿Qué le voy a decir? ¿Los tengo ricos? No, pues los meten presos, weón. Están duritos, peluitos, los quiere tocar, cadena perpetua. O sea, no se puede. Está complicado el tema. Y yo entiendo, entiendo esta lucha de la mujer por la igualdad. Tiene que ser esta igualdad que hace años que se está luchando por esta igualdad. Donde las mujeres tienen que ser tratadas de la misma forma que los hombres. Si trabajan y hacen el mismo trabajo, el mismo sueldo, señores. Eso tiene que ser para las mujeres. ¡Igualdad! Pero, no nos vamos a mentir, pocos, la igualdad, igualdad no existe, weón. Y yo se lo voy a contar, y yo me di cuenta de esto, se lo voy a contar por qué. Miren, lo que pasa es que mi señor esposa, con la que yo estoy casado, un día me dijo, oye, yo quiero emprender. Ya le dije, vamos emprendiendo al tiro entonces. No, me dijo, quiero emprender un negocio, quiero ser autosuficiente, quiero tener mi propia plaza, quiero yo depender de mi propio dinero, quiero ser una mujer empoderada. Ya le dije, y no, pues me dijo, yo quiero estudiar peluquería, y después quiero poner una peluquería. Ah, le dije, vos estáis siendo asesorada, le dije, ah. Sí, me dijo, así que tenéis que pasarme plata para estudiar peluquería. Bueno, yo no iba a ser independiente, sí, pero después que estudié peluquería, porque yo necesito, ah, mira, yo para olvidarme el rumrum de todos los días con la guay de la peluquería, la fui, la llevé a un instituto, la inscribí, esos institutos de peluquería express, tres meses, peluquería, en su máxima expresión del dominio, la tijera, weón, un fanatismo que le agarró la tijera, veía un hilacha, weón, veía el pelo parado, weón, con la tijera, tres meses, weón. Se tituló, yo fui a la ceremonia, preciosa la ceremonia, le dieron un tremendo diploma con una tijerita arriba, y cuando terminó la ceremonia me dijo, hoy a la noche va a haber una convivencia. Ah, le dije, ¿y a qué hora hay que estar? No, me dijo, es que sin pareja. Sospechosa la weá, dije yo. ¿Cómo sin pareja? Sí, es que lo que estudiamos quedamos de acuerdo que era sin pareja porque va a tener la confianza entre nosotros. Y dijo, ¿cómo va a hacer la fiesta? No, va a haber chaguitos, vamos a bailar hasta una hora prudente, hasta las seis de la mañana, ¿será? No, le dije, vos no hay nada, weyara. Le dije, yo no. No, porque yo sé cómo terminan esas fiestas porque yo he estado ahí. ¿Y quiénes van a ir? Bueno, las que estudiamos, la Rosa, la Ingrid, la María José, yo y los ocho hombres que estudiaron con nosotras. No, le dije, vos no hay nada, weyara. Pero, ¿por qué no? No, le dije, vos crees que soy weyullo. ¿Vos sabés cuántas veces cae el cuatro en el ocho? No, vos no vais, le dije, vos no vais, no. Pero, ¿qué te pasa? Me dice, vos decís, el machista. ¿Cómo machista? Son ocho hombres para cuatro mujeres, entre medio copete, bailoteo, que lambaque la cuestión. No, vos no vais. No, me dice, pero es que tú no entiendes, tú eres un machista. Porque lo que pasa es que tú te das cuenta que estos ocho hombres son hombres distintos, diferentes, son especiales. Claro, seguramente no tienen chucrulo, wey, claro, especiales. No, me dicen que son distintos. ¿Por qué? ¿Cómo te lo explico? Porque tú eres un machista que no entiendes nada. Mira, te lo voy a decir de la forma más vulgar, para que entiendas con tu machista, estos hombres, estos hombres, para que tú sepas, no nos van a abrocar ningún daño, porque todos ellos son maracos. ¿En serio? Le dije yo. Entonces, ándalo, mapos. ¿Qué nos preocupamos, weá? Oye, yo mismo la ayudé a vestirse, a arreglarse, la dejé más linda, la pinté, quedó como la yegualtón y preciosa, weón. Como a las ocho y media, un cuarto, a las nueve, la pasaron a buscar las amigas. Oye, yo la subí al auto, le dije, chiquilla, pásenlo bien, entretenganse, bailen, tomen todo lo que quieran. Oye, después se vienen tarde a la hora que ustedes quieran, weón. Pásenlo, la raja, weón. Chao, chao. Y se fue el auto y yo me quedé despidiendo de ella. Y cuando se iba el auto, ahí me di cuenta que la igualdad no existe. Porque si yo le digo a ella, oye, voy a una fiesta, pero no te preocupes, son todas maracas. No me da permiso, no me da permiso. ¿Sí o no? ¿Hay igualdad? No, pues no hay igualdad, weón. Bueno, pero entonces por eso los hombres andaban asustados, weón. Tenemos miedo. El otro día eché a comprar una camisa. Se me hace, ahí estaba mirando. Y cuando de repente le pego una mirada yo a la vendeora, era un monumento de mujeres. Monumento, así. Le pegué una taza, oh, y dije, lo que estoy pensando son como 30 días de cárcel al tiro, weón. Y de repente se me mira y se me acerca, weón. Y me dio un miedo. Yo agaché la mirada así y me habla con un sonzonete centroamericano y me dice, buenas tardes, mi caballero. Y ahí fue la primera vez que sentí el tirón en el tendón, weón. ¡Tac, conchero! Se me cortaron los elásticos, los calzoncillos, se me estemplaron los dientes, weón. Le dije, buenas tardes, señorita, le dije. Me dijo, caballero, me dijo, ¿qué va a querer usted, mi caballero? Yo le dije, yo quisiera muchas cosas, le dije. Pero en esta ocasión quisiera una camisa. Me dijo, ¿por qué usted no me mira a los ojos, mi caballero? Es que no tengo plata, le dije. Para pagar la multa, pues es que hay que pagar alguna multa por la cuestión. No hay que pagar multa para todo. Bueno, me dijo, ¿cómo va a querer su camisa, mi caballero? ¿La quiere de manga corta o la quiere de manga larga? Yo dije, le digo larga, va a llamar los pagos, van a meter presos. Le dije, la de mayor extensión de la manga. Me dijo, weón, ¿qué talla usa usted, mi caballero? Escondí la guata y le dije, ese. Me dijo, ¿está seguro, mi caballero? Yo creo que usted es él. No, le dije, yo sé la guata que uso, pues yo uso ese. Ese, pues toda la vida he usado ese. ¿Qué? Tantas guatas, si soy de la Jaime Isaguir, no, a ver qué guata uso yo. Así que, cháigame ese nomás. ¿Qué guata ya? Me echaba con la camisa. Yo ni la miré, la tomé, me escondí en una casuchita de esos probadores. Oye, una pelea que tenía con los botones y los ojales, weón, aquí. No había manera de acercarlo, weón. Acércate, no, weón, weón. Oiga, le dije, ¿son chines estas guayas? Le dije, si se nota que allá comen puro arroz nomás, por eso. Le traigo una L, una L para los chinos, que para nosotros los chilenos vendría siendo ese la weá, una de esas. Y me la trajo, pues me la puse, me quedó bastante bien la camisa. Y aquí uno ve la técnica de las vendedoras, ¿no? Porque son seductoras, pues bueno, y me empieza a decir, caballero, yo lo quiero ver. ¿Qué le dije yo? Es que yo lo quiero ver. Ya le dije, pero la multa la pagamos a media, sí, weón. Así que salí, me mostré con la camisa. Oh, y ahí ella usó toda su técnica para venderme la camisa. Y me dice, caballero, usted se ve maravilloso. Nunca había visto un señor que se viera tan maravilloso. Como se ve usted con esa camisa, caballero. Usted se ve maravilloso. Ah, yo me inflé, weón. Y le dije, dame cuatro al tiro, ¿qué weá? No, y me embalentoné, pues sí, de la Jaime está aquí, rebochificado, choro yo, pues bueno, al tiro, ¿qué weá? Me puse valiente, dije, ¿qué tanta weá? Si la plata es para gastarla la weá, qué tanto. Y me tiré al dulce, le dije, ¿cómo te llamas? O me llamo María Ignacia. María Ignacia le dije, ¿hace cuánto tiempo trabajas acá? Yo llevo trabajando aquí, caballero. Cuatro añitos. Ah, le dije, ¿de dónde eres tú? Bueno, mi caballero, yo soy de recoleta. Pa' adentro, dije, harto, weón. No, le dije, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde vienes? No, mi caballero, yo vengo de recoleta. Puta, que es por fiel. Le dije, no, me estáis entendiendo. Le dije, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu género? ¿De qué país llegaste acá? No, donde estáis viviendo ahora. No, mi caballero. Yo soy nacida y criada en recoleta. Puta, que está cambiado recoleta, weón, dije yo. Y le dije, oye, si eres de recoleta, ¿por qué habláis con ese sonzonete centroamericano? Miró para todos lados y me dijo, es que si no hablo así no me dan trabajo. Me dijo, ¡ah! Y aquí nos encontramos con otro tema que no lo puedo eludir, weón, que es el tema de la migración. Han llegado tantos hermanos latinoamericanos a este país. Hay algunos weones que se asustan, dicen, puta, weón, mucho extranjero, se nos va a poner negro la weón. Entonces empiezan a hablar tonteras que no corresponden. Y la verdad es que nosotros tenemos que recibir a nuestros hermanos latinoamericanos con el mismo cariño que nos recibieron a nosotros cuando a muchos chilenos les daban una beca presidencial tiempo atrás y los mandaban para afuera, weón. Así que con ese mismo cariño ahora tenemos que recibir a nuestros hermanos latinoamericanos. Para todos los extranjeros presentes, nuestra vida hoy en día, un aplauso para ellos. Tenemos, ¿ah? Bien, hay que tratarlo con cariño. Algunos se asustan, weón. Dicen, puta, la weón, que tantos extranjeros. Miren, se olvidan que este país se ha hecho gracias a los extranjeros. Lo que pasa es que antes no le decían extranjeros, le decían colonos, po, weón. Y venían de Europa. Y esa weón tenía de acá, che, po, weón. Porque todos son chilenos de algo. Se han dado cuenta yo, uno dice, no, yo soy chileno italiano. No, weón, sí, soy como, weón, palapísima, altallarín, weón, chileno italiano. Por donde, todos son chilenos de algo. Lo que pasa es que este país va a cambiar. Porque la estadística dice que en 20 años más, la mitad de los chilenos de este país van a ser hijos de los extranjeros que llegaron hoy a nuestra patria. Así que en 20 años más vamos a estar recambiados. Miren, se viene ahora porque después no se van a reconocer, weón, les digo el tiro. Lo que pasa es que como somos un país clasista, van a empezar esas comparaciones odiosas, weón, donde no va a ser lo mismo ser de Europa que ser de acá cerca, po, weón. Entonces van a empezar, ¿tú de dónde soy? No, yo soy chileno alemán. Ah, y tú, no, yo soy chileno boliviano. No, ah, vaya a morir soltero, weón. No tenés derecho a amar. Mira la weá, eso es maldad, ¿no? Pero eso te demuestra que el chileno es así porque hay que cambiar esa cuestión. Ahora lo que sí hay que tomar en consideración es que este país como va cambiando, sin duda alguna nosotros tenemos que ir asumiendo estos cambios socioculturales porque estamos hablando de manera distinta. Puta, el otro día mis hijos se estaban insultando en creolet. Sonaba bonito, weón, no es lo mismo que el español. Oye, la gente empieza a comer comidas distintas, diferentes. Yo el otro día me comí una cazuela y me salió un pedazo de plátano en la cazuela, weón. Me dio una rabia llamar al cocinero y le dije, ¿qué te pasa, weón? Puta, que está ahí apurado, está avisando el postre dentro de la olla, weón. Le dije, no, pues después me enteré que ahora hay un plátano que se cocina, que viene de Centroamérica, que se come frito, se come cocido. Entonces, eso es un cambio sociológico, tenemos que ir aprendiendo. Y no tenemos que mirarlo con odio, sino con amor, porque el amor es lo que nos va a permitir crecer como país. El amor, queridos amigos. Sí, señores, el amor, hay que amarse. Hasta que duela, dijo la Luli. ¡Hay que amarse! Miren, yo tengo un amigo que pololea con una colombiana. El otro día le dije, ¿cómo va a ese pololeo? Me dijo, mira, iba bien, weón ella, entusiasta, ganosa, jamás un dolor de cabeza. Oye, feliz, de repente le vino un bajón, empezó con una weá, la vi llorando. Le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, no, es que he hecho de menos a mamá. Mamá quedó allá, yo le he hecho mucho de menos a mamá. Le dije, ¿qué hiciste que iba a hacer, weón? Saqué un pasaje, me traje la vieja, para que volviera la felicidad. Y, no, bien, entusiasta, weón, agarramos lo mismo, entusiamos la felicidad. Donde nos pillábamos, weón, qué cosa más linda. Y de repente le vino otro bajón. ¿Y qué pasó? No, pues le pregunté, ¿y ahora qué te pasa? Me dijo, no, es que he hecho de menos a papá. Papá quedó allá, mamá se vino, luchamos de menos, papá. ¿Y qué hiciste, puta? Conseguí plata, weón, por aquí, por allá. Le saca aquí un pasaje al viejo y me lo traje, weón, para que agarrara la felicidad. Y, mira, anduvo bien un tiempo hasta que empezó que echaba menos el marido. Le dije, corte el huevo, no. Bueno, pero eso tiene que ver con el amor, ¿cierto? Ahora, indudablemente, algunos se asustan de esto. Dicen, que puta, que vamos a perder la identidad como chilenos. Chilenos, porque esta cuestión de la identidad de chilenos es una cuestión re difícil de entender, porque somos una mezcla de culturas foráneas, weón, y nos inventamos identidades, weón. Y una vez le preguntó a un tipo, le dije, ¿cuál crees que es la identidad de chilenos? Puta, weón, nuestra identidad está representada en la empanada, weón, la empanada 18era, esa empanada que nos comemos para el 18. Mentira, weón, se hacen empanada en toda América Latina. Todos los países hacen empanada, weón. En Argentina hacen empanada de choclo, weón, en otro lado hacen empanada de... Nosotros hacemos empanada de cochayullo, vendría haciendo como lo único nuestro. Y yo ya la verdad que cuando como empanada, la única vez que comí empanada buena fue en Canadá, cállate, donde vine a comer una empanada buena con trocitos de carne, weón. Trocitos de carne, porque de aquí para el 18 te comí una empanada de esas cebollas carnívoras, ¿que cháen? No le pegáis una mordida a la empanada, las cebollas ya se comieron toda la carne, no la vi ahí nunca, la weón, weón. No, yo una empanada sospechosa, una vez me comí una empanada, me dio por dormida arriba del techo, para mí que eran de gato las weas, porque decir, ¿cómo te comí esta empanada, weón? ¿Quién controla la sanidad de esta empanada, weón? Otra vez un weón me salió y me dijo, no, weón, la identidad no es chamacha, del roto chileno, está representando la chicha, la chicha, vaya, y cura ahora. ¿Qué chicha? ¿Alguien sabe cómo se manipula ese brebaje la chicha, weón? Yo no tomo chicha. Una vez me tomé un vaso de chicha, weón, y me di una diarrea con chiva. Casi me morí, weón. Tenía que ir al baño con un colador para no perder el corazón y la panita. Ahí, weón, vi la luz, en la taza del water sentado vi la luz. Y prometí, weón, que si no me moría nunca más iba a tomar chicha, weón. Por eso no creo que esa sea nuestra identidad. Lo que sí creo que hoy en día tenemos un perfil, un prototipo de chilenos. El chileno siempre ha sido gentil, desde la década pasada, no sé, 50, 60 años atrás, en este país había gentileza, había gente amorosa, habían canciones, como si eso. Sí, verás cómo quieren en Chile, el amigo, cuando es forantero. Oye, esa weá hoy en día no existe, weón. El chileno se ha puesto odioso, se ha puesto roto, maleducado. Le pregunté la hora a un weón, le dije, oiga, amigo, ¿qué hora es? Me dijo, la 11 y media, weón. Le dije, es tarde, ay, ¿por qué no preguntaste antes, po, concho? Miren, como si uno tuviera la culpa, weón. Un día le pregunté a un weón, andaba perdido en el centro. Le dije, oiga, amigo, ¿cómo llego a 10 de julio? ¿Qué? Preguntáis a mí, yo no sé cómo llegar a fin de mes, weón. Me dijo, y ahí te encontré con una odiosidad social que hay, donde la gente está irritada, claro, porque este país, weón, hemos encontrado que nos han prometido muchas cosas y no se han cumplido, po, weón. Entonces tenemos una amargura, pero eso no justifica que existan chilenos odiosos, malas clases, weón, estos tipos que solamente piensan en ellos, que no tienen sentido común ni tienen solidaridad con el prójimo. Puta, yo me doy cuenta cuando manejo, weón. Oye, uno va manejando, la otra vez me metí a esas carreteras concesionadas que hay, y uno para salir de la carretera, weón, tenéis que prender el intermitente para que el weón que va al lado sepa que vaya a salir, y el que va atrás también, po. Oye, prendí el intermitente y le declaré la guerra al weón que iba al lado, po, weón. Le prendo el intermitente y el weón me dice, ah, este weón quiere meterse en mi espacio, ¿a dónde la viste, es concho? Y me puso el auto ahí, weón. Y yo lo miraba y decía, es que necesito salir. Sale, po, concho, tú mames, sale. Y yo le decía, ¿qué se me va a pasar? Porque, eh, weón, qué, métete, po, concho, soy tan chono, po, concho. Y el weón de atrás me tocaba la bocina, sale, po, concho. Y, weón, llegué a arrancar, weón, tratando de salir de la carretera. ¿Qué pasa en este país, weón? Gente odiosa que no tiene sentido, weón, de la compasión. El otro día se nos murió un vecino en el barrio. Puta, antes se te murió un vecino. Todo el barrio se movilizaba. Todos hacían colecta, weón. Estaban todos preocupados de esa familia. Hoy en día da lo mismo. Cuando se murió un weón, se murió, no más. Pues hay tantos weón que se muera uno de lo mismo. No, y les voy a decir que hoy en día morirse es un negocio, weón. Puta, que es caro morirse, weón. Traten de no morirse porque es muy caro. Se nos murió un vecino en el barrio. Empezamos a cotizar. No es que uno tiene que cotizar ahora. Llamamos a una funeral. Le dijimos, oiga, ¿cuánto sale un funeral con velorio y toda la cuestión? Bueno, dijo, ha sido un funeral completo con hoyo. Con cajón, con luces, con llorona, con toda la weá. Estamos hablando de más o menos 15 millones. Oiga, le dijimos, y si nosotros colocamos el muerto, ¿cuánto baja la weá más o menos? ¿Por qué tenéis que entrar a negociar la cuestión? ¿En qué país estamos, digo yo? No, por favor. Tenemos que tomar conciencia social de esto, a luchar por nuestros derechos, por la dignidad del pueblo. ¿A cuándo, pues, compañero? No, y hay gente que no le importa el dolor ajeno en pleno velorio. Oiga, entre el lloriqueo, oiga, en el rosario, la pena, los pesas. Se me acerca un tipo de estos indolentes, güey, y me dice, oye, ¿cuál es la clave de Wi-Fi acá para meterse a Internet? Ahí, en ese lugar, imagínate, en ese ritual. ¿Qué le dije yo? Me dijo, necesito la clave de Wi-Fi, güey, para meterme a Internet. Yo lo miré con un odio, le dije, es un velorio, güeyón. Me dijo, ya, ya, es con mayúscula, minúscula, con... Entonces, ahí vos tenés cuenta que no le interesa el dolor ajeno. Al otro día, en pleno funeral, en pleno funeral, cuando uno despide al difunto, todos lo despiden recordando las cosas lindas, nadie recuerda a las weas pencas de él, no, que el weón era un excelente marido, un excelente amigo, todos hablan cosas lindas porque él la despedía, pues, güey, para qué hay las weas pencas de él, que por lo menos lo reciban bien arriba o abajo, donde sea, pero que lo reciban bien con la despedida. Y pillé a dos tipos al lado del cajón, a dos, pelando al finado, cáchate. Y está nadie, ¿se murió el weón este? Sí, pues, sinvergüenza el weón este, güey. Era tesorero del club, no, sí, pues, güey. Era amigo el yayo, no, 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 parece que no era amigo el yayo, no, no. Oye, el weón sinvergüenza, güey, no, oye, cerró las camisetas, las pelotas, el pito, los vendía en la feria, güey, no, oye, güey, ¿estáis seguros que no era amigo el yayo? No, si no era amigo el yayo, no era amigo el yayo. Oye, el weón bueno va a conseguir plata, no, vivía consiguiendo plata, güey, que préstame 10 lucas, que préstame 20, y no las devolvía nunca, el sinvergüenza, güey, güey, oye, a propósito de plata, préstame, yo te presté 3 gambitas hace 2 meses atrás, sí, pues, si te las mandé con este, güey, te las mandé, pues, güey, y tenés que creerle, pues, güey, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ese tipo de chilenos? Y que te aparecen en todos los lugares, en todos los rincones, en todas las fiestas, en los bautizos, güey, oye, hay güeyes que van a los bautizos y empiezan a pelar la guagua, güey, quedan solo con la guagua y empiezan, oye, qué fea la guagua, güey, la cagó, güey, esta guaguita va a tener que aprender a caminar rapidito, nadie la va a tomar en brazo, güey, pobrecita, yo le he hecho un exorcismo en vez de bautizo a esta guaguita, y empiezan a pelar la guagua, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser, ¿cómo puede ser chilenos así? Oye, en un matrimonio uno invita el mensaje a los amigos para que lo hacen bien, pero no falta la gente, güey, que te pela a los novios, güey, en plena ceremonia en la iglesia, con eso, todas las mujeres, las mujeres se miden, pasa la novia de blanco y ahí aparece la amiga, le dice, mira, de blanco la güeyona, como si no supiéramos la vida esta güeyona cochina, güey, oye, si cuando investigaciones quería una huella digital, la llamaban a declarar a esta güeyona porque le decían la toalla de playa, que pasaba la pisada, y el marido, cállate, güey, que hay gente, ¿cómo se te ocurre hablar? Pero si yo la conozco a esta güeyona, ¿ah? Se los comía todos en el edificio, no se comió el portero porque era automático, también se lo come. Imagínate, no puede ser, ¿cómo podemos tener esa actitud como chilenos? Pero hay en todas partes, incluso en las fiestas más increíbles, por ejemplo, en los cumpleaños, que a propósito le cumplimos 50 años, igual que los años que estamos cumpliendo nosotros, 50 años de esta hermosa villa. Yo llegué a los 7 años aquí y estudié en esta escuela cuando era la 466. Me sacaba puro 7, redondo y colorado. Me sacaron con abogado de la guayada de ahí. Pero no, guardo los más lindos recuerdos. La profesora Flor Gutiérrez era mi profesora jefe. ¿Alguien se acuerda de la profesora Flor Gutiérrez, alguno del barrio acá? Sí, sí. Era dura la vieja, sí, era media alemana. Prociana la vieja, ¿ah? Fuera va el chanchazo y la va a dar la raja. Pero en ese tiempo no se podía alegar porque era parte de la educación. Acá. Sí, estuve en esta capilla también acá. Acá estuve, sí, para aquí estuve. Aquí hice mi confirmación. Estuve con el padre Fernando Tapia, uno morenito, chico, así que negrito, que le decíamos el papa a la papírico hippie. Y fui los años combatidos, porque aquí estuve yo haciendo resistencia en aquellos años difíciles contra el gobierno militar. Digo, para ser transversal, porque nos falta alguno que diga, era pronunciamiento militar, weón, weón. Bueno, en los tiempos de mi general Pinochet, ¡ah! Uno que hace al tiro a los weón cuando dicen, oye, cuando conversa uno, cuando conversa con los weón, ¡no, si yo en esos tiempos, yo estaba como en el 74, sí, sí, en esos tiempos de mi general Pinochet. Y vos cacháis al tiro, ¡ah! Este, weón, en vos. Sí, pues en los tiempos de tu general, pues, weón, sí. Complicado. Bueno, en esos tiempos yo estuve acá con curas de verdad, porque, bueno, todos sabemos ahora con lo de los curitas, complicada la weón, sí, pues, yo veía, perdón a nuestros pecados, y mi señor enamorado, weón, del cura, weón, del padre, ¿cuánto era? ¿Cómo se llamaba el cura? No, el cura de la teleserie, weón, la teleserie, perdón a nuestros pecados. El padre Reinaldo, el padre Reinaldo. Oye, era bravo el padre Reinaldo, weón. Yo a veces miraba la teleserie, yo decía, no me confesaría con este cura, weón. Claro, me imaginaba la iglesia sola, él solo, yo solo, y que me dijera, rodíate, estáis más, weón, apretaba cachete. Buena, weón. ¿Qué weón está hablando? Ah, sí, de los 50 años. Bueno, tuve un amigo que cumplió 50 años, poe, y uno cuando cumple 50 años, queridos amigos, quiere tirar la casa por la ventana, porque los 50 años es el tope, es la mitad de tu vida. Ya no podés seguir resistiéndote con la juventud, tiñéndote el pelo, escondiendo la guata, weón, colocándote pantalones apetillados, haciéndote el joven, el rockstar. No, poe, weón, ya no da la weón. Los 50 años, porque después te viene un bajón que no te agarra nadie para abajo, te vienen todos los achaques, weón, que te empiezan a abrir los huesos, que los músculos, se te corta el tendón de Aquiles, que empezáis con problemas, con acidez, que te mandan a hacer exámenes, esos chequeos completos que te mandan a hacer, weón, que te meten una weá por acá, digo, después te meten yo por acá, ah, sí, pues, bueno, algunos los inflan con un bombino, los dan vuelta a los weón, a ver qué weá tienen adentro. No, si es complicado. Y él le da tope, queridos amigos, esto es un mensaje para todos los hombres, donde tienen que hacerse ese examen que tanto rechazan, ese examen que no quieren hacer por machismo, me resquiero al examen prostático. Y no estoy hablando del antígeno prostático, sino que estoy hablando de la palpación de la próstata, donde el urólogo tiene que tocar la próstata para saber si hay algo cancerígeno, porque ese examen va a depender de la calidad de vida de tus 20 o 30 años que vienen a futuro. Pero en este país somos machistas, empezar con weá, no, que no sé, no estoy preparado para la penetración, y weá, sí, no, si hay que hacerse el examen, no tengan miedo, yo me lo hice, no pasa nada, 20 minutos pasan volando. Al yayo le duró una hora y media el examen, weá, ¿verdad? Oye, yo sé que es más corta la weá, yo le voy a contar, lo que pasa es que yo me atiendo por FONASA, ¿me entienden? Entonces, el doctor que a mí me atiende me atiende en un hospital, y el día que me tocaba el examen, yo llegué tempranito, y estaba la puerta media abierta así, y yo dije, ah, voy a echar nomás, nada, andar pidiendo permiso. Pero en este país no hay que pedir permiso, hay que dar disculpas, po, weá. Sí, po, weá. Y yo les voy a explicar cuál es la diferencia, po. Por ejemplo, supongamos que hay un asiento desocupado ahí al lado, al lado del presidente del Senado, al lado de la autoridad, weá, está desocupado el asiento. Y hay un weón por allá, está mirando y dice, oh, está desocupada la weá, y se puede ir a sentar ahí para ver al weón este. Y está el guardia, dice, puta, si le pido permiso al guardia, el weón me va a decir al tiro que no. Voy a pasar nomás, con cara como que soy de ahí, como que aquí tengo cara de autoridad, algún cargo, o así voy a echar como con cara de concejal, una weá así, o cara de alcalde, de intendente, alguna weá. Y pasó, po, weón. Y el guardia lo mira y lo mira así, po, y se miran y se saludan los dos weón así. Y el guardia dice, este weón, ¿será de ahí o no? No tiene cara de ser de ahí, pero y si es de ahí y lo paro yo, voy a tener problemas, capaz que me echen de la pega, weón, no me paguen la weá, me pagan 10 lucas por estar cuidando los weones acá. No, mejor que pase nomás. Si el weón pasa y no pidió permiso, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Puede pasar. Ahora, si el guardia fuera un poquito más puntudo y lo parara, le dijera, ¿pa' dónde va? No, voy a sentarme ahí al lado del presidente del Senado. Ya, pero usted de ahí, ¿cómo de ahí? Sí, porque para sentarse ahí hay que ser de ahí. Ah, o sea, ¿cómo es eso? No, hay que ser autoriado, weón, y vos no tenés cara de autoriado, vos tenés cara de flayte. Ah, le dice, entonces, ¿no me puedo ir a sentar ahí? No, porque para sentarse ahí hay que ser de ahí. Ah, chuta, entonces, disculpe, y la weá que yo es nada, pero podría haber sido, ¿se dan cuenta, no? Así que no hay que andar pidiendo permiso, hay que decir, disculpe nomás, con esa mentalidad de chileno avanzado, dije, voy a hacer esa weá, voy a enchar nomás, y enche, weón, estaba desocupada la weá, no había nadie, yo mismo me preparé, me saqué la ropa, quedaba poquito pelado, y me puse una de esas batitas que son como al revés, weón, que van tapadas aquí, pero despejadas, me hice un nudito aquí, y me acosté en la camilla, y me puse en posición fetal, pero de ladito, esperando al doctor, una posición bien vulnerable, weón, y me puse a mirar los lecheritos, mientras llegaba el doctor, y de repente aparece el doctor, abre la puerta, asoma la cabeza, y me dice, guau, guacho, me dice, yo me olvidé avisarte, weón, y yo lo miré para atrás, así, pero así como, bien vulnerable así, ah, le dije, ¿qué doctor? No, lo que pasa es que ando con unos cabros acá, en práctica, ah, le dije yo, y qué, y qué significa eso, doctor, no, porque no te puedo atender ahora, porque tendría que darte ahora, no sé, para ocho años más, weón, fornasa, no, weón, le dije, ocho años más me puede dar un cáncer, me puedo morir, yo quiero que me examine ahora, pues hágalo rapidito, es que ando con los cabros, pues weón, haciendo práctica, no puedo, a no ser, si no te molesta, ya que están los cabros acá, que aprovechen de practicar un poquito, digo yo, puta, yo miré para atrás, vi como seis cabecitas, puta, seis cabecitas, ocho años, hay una diferencia, porque, tanta weón, dije, apretamos los dientes nomás, qué weón, ya le dije, oye, y abre la puerta, y eran como sesenta, que habían para atrás, ay, ya estaba ahí, ya weón, mire, no les voy a mentir, los primeros quince me resistí, los últimos diez, ya da lo mismo, échale guacho, ya, dale nomás, lo bueno es que los sesenta, me encontraron sanito, y eso me deja tan tranquilo, así que háganse el examen, no tengan miedo, no pasa nada, bueno, hablando de los cincuenta años, bueno, cuando uno cumple cincuenta años, tú no le podís regalar una camisa, es un weón que cumple cincuenta años de vida, no, tienen que ser regalos temáticos, no sé, esa pelota de fútbol, con la que primera vez jugaron, esa caña de pescar, que él tanto quería cuando niño, un cuadro de cuando eran cabros chicos, un regalo temático, y todos íbamos a la fiesta de nuestro amigo, con nuestros regalos temáticos, pero nos falta el chileno mala clase, ese weón que lo único que quiere, destruirle la fiesta, y este weón, uno del barrio que es así, nada menos que le llevaba a la fiesta, al amante, la amante weón, a la fiesta, arregladita, con minifalda, pintadita, y yo lo pillo, le digo, oye, pero vos soy weón, ¿cómo se te ocurre llevarle al amante? Bueno, pero si era el regalo temático, pues weón, pero ¿qué tiene de temático, weón? Bueno, pero si él dijo que le llevara un engañito, pues weón, y ahí te das cuenta, si pues estos son los chilenos, no, pues yo tengo que tener conciencia, ahora tanto que nos da miedo con esto, la migración, mire, no hay que tener miedo a la migración, cuando yo llegué a este barrio, llegué como emigrante, señoras y señores, sí, llegué, pero de esa migración distinta, que era la migración campesina, yo vengo de esa tierra de Purén, tierra indómita, ahí en la novena región, donde todavía están dando la pelea, por recuperar su identidad, los hermanos Papuche, los que realmente dueños de esta tierra, los Guaychafe, por los aplausos, caché, que no están todos de acuerdo con la wea, bueno, yo vengo allá, llegué muy niño a este barrio, y me tocó ver la pobreza, yo vengo, vengo, ustedes saben de una familia muy pobre, muy humilde, no porque ahora tenga carecuico, no voy a saber lo que es la pobreza, no, yo conocí la pobreza, y veía a mi madre trabajar, a mi padre también, humildemente, sacarse la cresta, yo decía, puta, voy a juntar plata, porque el pobre vive ligado, su dignidad al dinero, al maldito dinero, la dignidad del pobre, está ligada al dinero, si no hay dinero, weón, el pobre se muere en los hospitales, si no hay dinero, el pobre no puede educar bien a sus hijos, si no hay dinero, el pobre tiene que vivir en poblaciones marginales, luchando contra la delincuencia, y el narcotráfico, el maldito dinero, la dignidad del pueblo, no puede estar ligada al dinero, pero yo quería tener dinero, ¿qué hueá mierda? Y quería tener dinero, y plata, y plata, y hasta el día de hoy, sigo pensando que la plata es importante, y muchos dirán, puta, la inconsecuencia, este hueón, y es comunista, soy comunista, sí, pero del ala derecha, que quede clara la hueá, siempre quise tener mi autito, mi casita, mi parcelita, mi yatecito, mi avioncito, hueás pequeñas nomás, así que dije, como no podía entrar a la universidad, familia pobre, voy a entrar a ustedes, a una carrera técnica, dije, pero donde gane mucha plata, porque hueón no soy, dije, así que entré a estudiar mecánica, en máquinas de escribir, algunos se rienden tan hueá, pero les quiero decir que, cuando yo entré a estudiar esta carrera, este país estaba lleno de máquinas de escribir, hueón, en los colegios había máquinas de escribir, en los hospitales, máquinas de escribir, en los estamentos públicos, máquinas de escribir, en el congreso había máquinas de escribir, pues sí, oye, uno de los trabajos se los mandaban a hacer, en máquinas de escribir, yo dije, esta hueá es para hacerse rico, hueón, y entré a estudiar mecánica, en máquinas de escribir, en el liceo industrial, ah, número 20, que está en Almirante Barroso, con Santo Domingo, que hasta el día de hoy existe, pero ya no se da la carrera de mecánico, en máquinas de escribir, digo, por si algún papá quiere meter al hijo en la hueá, ya no existe ni una posibilidad, cuando llevaba un año estudiando mecánica, en máquinas de escribir, en este país aparecieron los computadores, no le di mucha importancia a la cuestión, dije, esta hueá no va a durar mucho, voy a enrealar la hueá, mucho tubo, mucho alambre, mucha hueá, cuando estaba titulándome, con honores, como técnico en máquinas de escribir, en este país ya no quedaba máquinas de escribir, estaba lleno de computadores, costaba pillar un hueón que tuviera una máquina de escribir, y vos se la arreglabas, y el hueón te pagaba con la máquina, lléatela hueón, lléatela, 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 llega a tener 380 máquinas de escribir en mi casa, un día desesperado, pasé por aquí cerca de la iglesia, y entré, y me inquié frente ahí, ante la cruz, y le dije, señor ilumíname, ¿cuál es mi vocación? y ahí sentí el llamado, el sacerdocio, y estuve a punto de entrar, para ser cuna hueón, de la que me salvé, hueón, no, yo hubiera estado en el lote que fue para Roma, no, porque yo hubiera apuntado para oír, para cardenar, nada de cuna hueón, y al tiro nomás, no, no, pero la fe, el hombre necesita creer, el hombre necesita fe, ¿qué puede ser? Juntemos la fe cuando se gane mucha plata, ¡tate! dije, pedagogía en religión, no sé por qué pensaba yo, que los profesores ganaban plata, hueón, mira la hueón, tiene que ser porque un profesor de esta escuela, un profesor de esfuerzo, un día me dijo que un país más rico, no era un país que tenía más oro, ni más petróleo, ni más minerales, un país más rico era un país más educado, un país donde había más cultura, donde el pueblo tenía acceso, a poder crecer a través de la educación, ahí estaba la riqueza de un país, y me lo dijo un profesor de esta escuela, por lo tanto yo, hueónamente pensé, que había plata en la hueón, y entré a estudiar pedagogía en religión, pues en el hogar catequístico, la Pontificia Universidad Católica, como no tenía plata para la micro, todos los días en bicicleta, hueón, de aquí de la casa para allá, hueón, y con un casco, gracias a Dios, que tenía una calcomanía, que decía, Dios, mi copiloto, con esa hueón, andaba seguro en la carretera, pero necesitaba plata, necesitaba plata, porque el pobre necesita plata, así que dije, voy a ir a participar en un concurso, que se llamaba Éxito, en Canal 13, un espacio en busca del éxito, fui dos veces a contar chistes, me fue muy mal, así que la tercera vez, dije, voy a ir a hacer una hueá rara, distinta, voy a ir a recitar un poema gaucho, con un bombo legüero, porque al que quedaba clasificado, le daban inmediatamente, cinco mil pesos, que plata de ahora, queridos amigos, vendrían siendo así como, cinco mil pesos, así que fuimos, dije, voy a llegar de los primeros, llegué como a las seis de la mañana, habían como doscientos, ya más, pues ahora a las nueve de la mañana, cabrero, los estudios de KB, habíamos como quinientos, salió el productor, Polito Herrera, que era el que estaba encargado, y mira, y me cacha con la bicicleta, y se me acerca, y me dice, hola, y yo me di a hueón, y yo le digo, hola, oye, me dice, tú viniste a contar chistes, y yo igual que Pedro, negué, no, le dije, no, 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 me dijo, estoy seguro, me dice, que viniste dos veces a contar chistes, y yo igual que Pedro, volví a negar, no, en ese instante, cantó el gallo, jajaja, puta, es que Dios no me vaya a castigar, le dije, sí, le dije, pero ahora vengo a hacer una cuestión distinta, vengo a recitar con este bombo, un poema gaucho, este bombo legüero bonito, me dijo, puta, me dijo, necesito un humorista, me dijo, mira, tengo un conjunto musical, tengo un cuarteto vocal, tengo un guitarrista, me falta un humorista, weón, tendría que buscar un hueón para allá, oye, pero si vos contáis chistes, cuenta chistes con el bombo, mira, piensa que la audición son tres minutos por persona, tres, a vos, está ahí en el número 200, te vendría a tocar como a las dos y media de la noche, weón, me dijo, cuenta chistes con la weá, y que dais al tiro clasificado, te damos cinco lucas, y mandamos a todos estos hueones para la casa, y no hacemos ni una audición, cállate la indolencia, me dio una rabia, le dije, ¿sabe caballero? le dije, yo igual que toda esta gente, vengo con la misma ilusión, doblarle la mano al destino, y por qué no soñar con convertirme en un gran humorista, que algún día llegue a celebrar los 50 años de mi villa, que es la Villa Jaime y Seguirre, y por qué no llegar a pisar ese gran escenario, que es la Quinta Vergara, ese festival, el festival de viña, y ganarme ese trofeo, que es la gaviota de oro, que no es de oro, pero uno cree que es de oro, y usted me está pidiendo que por cinco lucas, haga esta weá, y que toda esta gente se vaya para la casa, y yo quede clasificado al tiro, ¿sabe qué? ¡Vamos! Necesitaba las cinco lucas, las necesitaba, eso ocurrió en un mes de agosto, del año 1986, y desde ese día, hasta el día de hoy, he dedicado mi vida al humor, a entregarle lo mejor que sé hacer, y de la mejor manera, espero haber estado a la altura del cariño, representando a mi comuna, muchas gracias, a todos por su presencia, y gracias, por ser de la Jaime y Seguirre, nos vemos compañeros, adiós, que se escuche fuerte el aplauso, para nuestro amigo, nuestro vecino, Daniel Bombo Fica, me robaron la muleta, me robaron la muleta, protesta, llegó mi guardaespalda con la silla, Arnold Schwarzenegger Jr., nosotros como vecinos, la Jaime y Seguirre, de verdad que estamos orgullosos, de tener un hombre, como Daniel Bombo Fica, que no se olvida, de su gente, de su pueblo, de su Jaime y Seguirre, nosotros como vecinos, hace una semana atrás, estuvimos con él, lo elegimos embajador, de la Jaime y Seguirre, y quiero decirle a todos ustedes, él ha sido el gestor, de muchas cosas que están hoy día aquí, y para que sepan todos, aquí no hay metido ningún partido, ni una religión, estamos todos unidos como vecinos, y queremos hacer este evento de corazón, y yo le agradezco a Daniel Bombo Fica, que ha venido él, y nos ha traído a todos los artistas, que estamos hoy día, así que nosotros, queremos hacerle un homenaje, a Daniel Bombo Fica, y queremos que su madre, que su madre, que todos los domingos acá en misa, y todavía vive en nuestra villa, le entregue, un estímulo de reconocimiento, a nuestro gran amigo, Daniel Bombo Fica, su mamita acá, le entrega, este hermoso premio que dice, para Daniel Bombo Fica, lo voy a leer yo, Daniel Bombo Fica, en reconocimiento de tu destacada como actor, en la historia de nuestra villa, participando activamente, con tu enseñanza, en nuestra comunidad, un artista que nace en el año 1986, en el programa éxito, de José Alberto Fuente, y que luego está, en el programa, ha amasado gigante con Mario Krooschberg, recorriendo grandes partes de nuestro país, grandes lugares, y que también ha estado en lugares, tan importantes como en Australia, México, Suiza, y otros países, hoy lo tenemos aquí, con Mario Krooschberg, que también lo ha tenido en la Teletón, y así, bueno, y tiene un montón de otros, esas huevas más que no va a seguir leyendo, bueno, muchas gracias, yo le agradezco, Yayo, yo te agradezco esto, pero yo hubiera preferido la platita, pero bueno, ya que me lo regalaste igual, da lo mismo, Yayo, bueno Ricardo, pero nosotros, tenemos un premio especial también para ti, porque tú eres, un gestor muy importante en esta fiesta, viene con la modelo incluido, viene con la modelo incluida, y, puta no puede ahora, ando con el Teletón cortado, y quiero decirle que este, y quiero decirle que este premio, es hecho, por un artesano de nuestra villa, que tiene una platería, los hermanos Lobo que están por ahí, así que tiene doble, triple, mérito, mostrémoslo, mostrémoslo por favor, mira que lindo, gracias, no sé si alcanza a ver ahí, sí, que no se nos vaya a caer, porque ahí no me llega el regalo, precioso, y dice, quiero leerlo Daniel, y dice, pero más larga que la otra hueá, sí, 50 años, de la Villa Jaime Izaguirre, a Daniel Haroldo, Fica Roa, hay hombres que luchan toda la vida, y eso son lo imprescindible, y creemos que tú eres parte de ellos, así que muchas gracias, y este reconocimiento es para ti, Daniel. Y quiero darle las gracias a mi hermano, que es el gestor, el hombre que ha atraído, la cantidad de artistas del barrio, Vladimir Sepúlveda, mi compañero amigo, el hombre que me metió en el Partido Comunista, que ahora no puedo salir de la hueá, Mario Riccardi, los hermanos Riccardi, con Marcelo, con Mario, amigos del barrio, te presté dos gambitas hace dos meses atrás, ¿no te acuerdas? No, te voy, antes me las mandaste con el Yayo, Yayo, ¿qué pasó? No, gracias, gracias, con mi madre acá, con ustedes, me siento tremendamente orgulloso, de poder ser parte de este lugar, llegué a la edad de siete años, y los momentos más hermosos de mi infancia y mi juventud, los viví acá, mi primer pololo lo tuve, perdón, mi primera polola lo tuve, no, entonces, yo me siento uno más de ustedes, y mi madre todavía sigue viviendo aquí mismo, sigue viniendo a misa, y yo sigo viniendo al barrio cada vez que vengo a ver a mi madre, y me encuentro con mis vecinos, siéntanse orgullosos de lo que son, porque esto lo hemos hecho todos nosotros, este barrio, estos 50 años que son nuestros, y que nadie nos los puede quitar, gracias por ser y querer a la Jaime Izaguirre. Que reciba el fuerte aplauso, Daniel Bombofica, y aunque no teníamos preparado, Daniel, Daniel, antes que te vaya, me quiero ir, me quiero ir, oye, antes que se vaya, también queremos hacer el reconocimiento, a una persona que nos ha ayudado,